... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cascabel en 13TV. Ya han visto ustedes lo que ha pasado en Londres esta tarde. Un terrorista islámico ha asesinado a tres personas... ...que ha generado un intenso pánico en el corazón de Londres... ...concretamente a las puertas del Parlamento Británico... ...en los jardines de Westminster... ...en la, en la, bueno, al pie del Big Bang, de la torre del Big Bang... ...más conocida que, sin que cualquier otro monumento... ...que ustedes puedan imaginar, ¿no? Este terrorista ha cruzado a toda velocidad... ...con un vehículo todoterreno, un Hyundai concretamente... ...el puente sobre el río Támesis... ...ha embestido, cizagueando a las personas que caminaban... ...por las aceras, y luego se ha estrellado... ...en la verja que rodea la sede del Parlamento... ...que en esos momentos, por cierto, estaba celebrando sesión plenaria... ...una sesión de control del gobierno... ...y allí estaba, pues, la primera ministra británica... ...entre otros, Teresa May. El terrorista ha bajado del coche... ...se ha introducido en los jardines de Westminster... ...donde ha cuchillado a un policía... ...policía que ha fallecido después... ...y donde compañeros de este le han abatido a tiros. El terrorista ha muerto posteriormente a consecuencia de los disparos... ...pero eso sí, en su camino ha dejado un reguero de personas muertas y heridos... ...dos transeúntes muertos, arrollados por su vehículo... ...y cerca de 20 heridos, algunos muy graves... ...se temen incluso por sus vidas, decían hace un rodito. Algunas de las víctimas acabó incluso en las aguas del río Támesis... ...siendo rescatada en estado muy grave... ...a una milla aguas abajo del puente de Westminster. El atentado de Londres ha coincidido en el tiempo... ...con el primer aniversario de los ataques terroristas islamistas... ...contra el metro y el aeropuerto de Bruselas... ...ataques terroristas en los que fallecieron más de una trintena de personas... ...hoy se, precisamente se conmemoraba ese primer aniversario. Ha sido el atentado protagonizado por un solo terrorista... ...pero eso sí, el mismo ha evidenciado una vez más... ...que estos, estos criminales están utilizando como armas de destrucción... ...y de muerte, armas letales... ...además de un cuchillo que llevaba... ...algo tan poco sospechoso como un coche... ...o camiones, como ya vimos antes en Niza y en Berlín... ...así que este atentado pone en evidencia o demuestra... ...que efectivamente estamos bajo el efecto del terror... ...y la amenaza permanente del islamismo criminal. Luego hablaremos de ello. El día de más nos ha dejado otras cosas de interés... ...cosas que también abordaremos como por ejemplo... ...el recibimiento por parte de Podemos en el Congreso de los Diputados... ...de una representación de familiares... ...de los agresores de Alsasua. Ha pasado pues que ese recibimiento ha generado un malestar lógico... ...en la Guardia Civil y también a las víctimas... ...y sobre todo después de que una diputada Podemita... ...haya tenido la osadía, la desvergüenza... ...de comparar a los agresores... ...de los guardias civiles en la localidad de Navarra... ...con las víctimas del terrorismo. Por eso esta noche les queremos plantear nuestra pregunta del barómetro... ...en estos términos y relacionado con esa noticia. Muy buenas noches Javier de Hoyos. Muy buenas noches Antonio, pues como bien dice... ...la pregunta nuestra de esta noche va en torno a ese polémico... ...de Podemos, de los familiares, de los agresores... ...de los guardias civiles de Alsasua... ...y queremos preguntarles a ustedes... ...ofende Podemos a las víctimas recibiendo a los agresores de Alsasua... ...al 905-855-001, si piensan que sí... ...o al 002 si consideran que no. Muy bien, pregunta del barómetro que ustedes pueden ir respondiendo... ...luego comentaremos, por cierto, esta noche... ...lo veían ustedes en nuestro avance... ...también vamos a conectar con el comandante de la fragata... ...de la Armada Española Canarias... ...que navega por el Mediterráneo... ...entre Italia y Libia... ...y está salvando la vida de inmigrantes... ...inmigrantes a los que rescata por cientos... ...hoy además celebraba... ...el nacimiento de un bebé cuya madre, nigeriana... ...daba a luz en el barco... ...después de ser rescatada precisamente por nuestros marinos... ...es un testimonio de vida entre... ...entre tanta desgracia y muerte... ...como está moviendo en esas aguas mediterráneas... ...pero también es un testimonio de solidaridad... ...de esfuerzo, de generosidad... ...por parte de nuestras fuerzas armadas... ...que esa ultraizquierda sectaria... ...podemita y sus marcas blancas... ...junto al separatismo radical... ...siguen denostando, siguen ofendiendo... ...con iniciativas lamentables e insultantes... ...ya sea en Cataluña o en Baleares... ...como después también les recordaremos... ...ya les presento a quienes esta noche me acompañan... ...dos internacionalistas de pro... ...los internacionalistas son Alfonso Rojo y Chencho Aria... ...buenas noches... ...digo internacionalistas porque ustedes son los que mejor han lidiado... ...los temas del exterior... ...a lo largo de sus vidas profesionales... ...hombre, a mí que me pongas en primera división con el embajador... ...te lo agradezco... ...bueno, Chencho por razones obvias... ...el uno sabe dónde está... ...ha sido embajador y conoce el paño mejor que nadie... ...mejor que nadie... ...y tú, ¿por qué? ...ha sido un periodista fajado y cuajado en guerras... ...bueno, en esa... ...pero aquí el que sabe es... ...Mesiel en Basoteo... ...Mesiel en Basoteo... ...lo que me contáis, me dais vuestra impresión... ...el resto también, lógicamente... ...de lo ocurrido hoy en Londres, ¿eh? ...luego lo comentaremos... ...Vistoria Prego, buenas noches, Victoria... ...buenas noches. ...bienvenida también, ¿eh? ...Vistoria Prego. Tenemos a Julián Quirós, recién llegado de las fallas... ...recién llegado. ¿Cómo has dejado Valencia, Julián? Dime la verdad, Julián. Nosotros lo hemos dejado bien... ...y ya, pero... ...o ha ardido lo que tenía que arder... ...y la única nota es que este año no se ha limpiado... ...lo que había que limpiarse con prontitud. O sea que las calles de Valencia dejan mucho que desear, ¿no? Se parecen a las de Madrid, cualquier día del año. Creo que alguno se acordará de las fallas de Rita Barberá estos días... ...de cómo a las 12 horas la ciudad quedaba impoluta... ...hubiera pasar lo que hubiera pasado en los días grandes de fallas, ¿no? Este personal no brilla precisamente por la gestión, ¿verdad? A ver, esto de la limpieza tiene una cosa que es muy aburrida, ¿no? O sea, llegar a una política y ser concejal para dedicarse... ...a que las calles estén limpias, o que los semáforos... Qué cosa más complicada, Julián. A cambiar los nombres de las calles, o los hábitos, las tradiciones... ...entonces, no, hablando completamente en serio... ...es verdad que ha habido más gente que nunca... ...que también obliga a un debate de las fallas... ...como toda fiesta, como toda cosa tiene su tamaño y su medida adecuada... ...pero ha faltado reacción, diligencia... ...y en el día después una cosa que siempre ha funcionado muy bien... ...que es la limpieza inmediata de la ciudad... ...pues a día de hoy todavía había muchas calles... ...en las que faltaba el baldeo y el paso de los servicios de limpieza, ¿no? Pues en el debe, en el debe del ayuntamiento, lo ponemos, ¿eh? Para las próximas fallas. Exactamente. Ester Jaim, buenas noches, Ester. Muy buenas noches. Y José Luis Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Viene valenciano con sorte. No, no, de hecho, tú sabes que seguro... ...que estos le van a echar la culpa todavía... ...a la gestión de Rita Bauerán... ...que las calles de estas producciones. Claro, no, la herencia recibida... ...porque más bien lo que pasa, ¿eh? No, así que los contratos ya estaban firmados... Vaya, vaya. Esto lo hace el todo. Bueno, venga, pues ahora hablamos enseguida de Londres. Abordamos la última hora. Conocemos el estado de salud de los heridos... ...y les comentamos y recordamos... ...cómo se ha vivido esta tarde de pánico en la capital británica. Será dentro de tres minutos, hasta ahora mismo. Bueno, vamos a ocuparnos de lo que ha ocurrido esta tarde de Londres. Son las 12 minutos. Han sido horas de pánico en el centro de la capital británica. Las inmediaciones del parlamento, el Palacio de Westminster... ...el Puente de Westminster, el Big Bang... ...esa torre tan característica y tan conocida mundialmente de Londres... ...y ahí es donde ha perpetrado su ataque terrorista... ...un sujeto islamista que se ha llevado la vida de dos personas... ...luego ha fallecido él, pero también un policía. O sea, cuatro personas han fallecido, incluido el terrorista... ...y ha dejado malheridos a unos 20 que ha arrollado... ...con el vehículo que conducía, un todoterreno. Paola Sánchez, cuéntanos detalles y luego conectaremos con Londres. Bueno, concretamente ha sido a las 14.40 horas local... ...15.40 horas españolas. El terror ha sacudido la capital de Reino Unido. Un terrorista, como estaba contando Antonio, ha matado cuatro personas... ...y ha dejado 20 heridos, muchos de ellos de extrema gravedad... ...en el corazón de Londres. Todo ha comenzado, vamos a ver si podemos hacer una reconstrucción... ...en el puente de Westminster, cuando un coche, un Hyundai 4x4... ...de color gris, ha atravesado el puente, dirección al Parlamento... ...haciendo zigzag, subiéndose a la acera y atropellando a su paso... ...a todas las personas que en ese momento caminaban por allí. La escena ha sido dantesca. Entre los heridos había varios jóvenes franceses, policías... ...y una mujer que se ha tirado al río y a la que han rescatado... ...una milla más abajo, malherida. El horror no ha parado ahí. Una vez atravesado el puente, el coche se ha empotrado... ...lo estamos viendo, contra la verja del Parlamento. El conductor del vehículo ha salido con un cuchillo... ...que medía entre 12 y 15 centímetros. Vamos a ver esa fotografía que podemos ver en pantalla... ...la han encontrado después. El conductor, les decimos, ha salido con ese cuchillo... ...ha corrido alrededor del palacio, ha entrado por una de las puertas... ...de los jardines y allí ha apuñalado a un guardia... ...de la Cámara de los Comunes. Después, el agresor ha sido abatido a tiros por la policía. El pánico ha sembrado la ciudad. Inmediatamente después, el Parlamento ha cerrado la sesión... ...y ha obligado a los diputados a permanecer dentro, en la Cámara. La primera ministra ha sido evacuada de forma muy rápida de ese edificio. El siniestro ha ocurrido, como muchos de los que han estado allí sabrán... ...a la vista de algunos de los sitios turísticos más famosos de la ciudad... ...incluido el London Eye, esa gran noria que ha dejado de funcionar... ...dejando atrapados a decenas de turistas que contemplaban atónitos... ...lo que estaba sucediendo abajo. Este terrible ataque tiene lugar justo después de un año de los atentados... ...que tuvieron lugar en el aeropuerto y en el metro de Bélgica... ...y que costaron la vida a 32 personas y dejaron a más de 320 heridos. Gracias, Paola. Bueno, pues así han ocurrido las cosas. Jorge Noriega es periodista, está en Londres... ...y puede ofrecernos la última hora de lo que se ha vivido... ...y qué está pasando ahora mismo en la capital británica. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches, desde aquí desde Londres. Bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿qué se sabe de los heridos? Porque se hablaba de heridos que estaban en extrema gravedad... ...y que se temía por su vida, de los veintitantos... ...que han resultado alcanzados por este terrorista con su vehículo. Sí, efectivamente, bueno, según lo último que hemos podido saber... ...en la última comunicación que nos ha dado el King's College Hospital... ...aquí en el norte de Londres, dos de los veinte heridos... ...se encuentran en estado crítico. Según el Servicio de Ambulancias de aquí de la capital británica... ...ha dicho que han atendido a doce personas con heridas graves... ...tras el incidente, que han sido trasladados a cinco hospitales diferentes. Y de esos, ocho de los más graves, que son seis hombres y dos mujeres... ...fueron trasladados al King's College. Luego, otros pocos, en el St. Thomas Hospital, que está junto al puente de Westminster... ...ellos ya revisten menos gravedad. Jorge, y del terrorista en cuestión, ¿se sabe algo? ¿Se ha dado ya su identidad? ¿Es británico? No sé, ¿qué datos se están ofreciendo sobre este personaje? ¿Y si realmente estaba actuado por su cuenta, ha perpetrado el atendido por su cuenta? ¿O estaba mandatado por alguna célula islamista dentro de Londres? Bueno, de momento, la verdad es que la policía ha guardado, como dicen aquí, Radio Silence. O sea, no han querido decir nada ni desvelar ningún tipo de detalles. Acaba de comparecer a la primera ministra y no ha dicho prácticamente nada del terrorista. La policía tampoco. También ha hablado el alcalde de Londres, Adit Khan, y tampoco ha dicho nada. O sea, simplemente lo que hay son meras conjeturas, se habla de un miembro del Estado Islámico, se habla de un lobo sanitario, hay cientos de conjeturas e hipótesis y bulos ahora circulando, sobre todo en las redes sociales, pero oficialmente no sabemos nada y no conocemos nada tampoco. ¿Se establece una relación causa-efecto entre el hecho de que hoy se conmemorara ese primer aniversario de lo ocurrido en Bruselas hace un año y el atentado que ha perpetrado este sujeto hoy? Puede ser, puede ser, la verdad. Los medios de comunicación sí nos hemos hecho eco de este primer aniversario, pero, ya digo, a nivel oficial nadie ha querido mencionar las palabras belgias a Bruselas, nadie ha querido decir nada, ni de Francia, ni París, nadie ha querido decir nada, y simplemente creen que ha sido un hecho aislado y defienden que Londres es la ciudad mejor protegida del mundo. Bueno, es la mejor protegida, efectivamente, estamos hablando de una capital que es la capital de una isla, más difícil probablemente llegar hasta Londres que venir a Madrid o a Bruselas, eso es así. Pero, en fin, hoy se ha evidenciado que Londres no está, digamos, al margen de una actividad terrorista letal como la que siguen perpetrando estos sujetos del Estado Islámico. ¿Había algún tipo de alarma estos días atrás? ¿Había abarruntado la posibilidad de que se perpetrara algún atentado o no? Pues Londres lleva ya dos años con alerta naranja, que es la alerta terrorista más alta que hay. Visto lo que pasó en Bélgica, visto lo que pasó en Francia, Londres siempre ha estado muy ojo a visor con esto y siempre ha tenido el nivel terrorista en el nivel más alto. Y la verdad es que los servicios de inteligencia, hay que hablar de los servicios de inteligencia británicos, que han funcionado a la perfección. Ha habido un par de… Bueno, en el pasado, en los últimos meses, ha habido ciertos casos de cédulas independientes de que querían actuar y que se pararon bien, se pararon a tiempo. Por lo que los servicios de inteligencia parece ser que no tenían fichado a esta persona, supongo yo, y que ha sido simplemente un caso de esa, ya digo. Teresa May, que acaba de comparecer ante los medios en su residencia de Downing Street, ha condenado, obviamente, el atentado, ha dicho que es repulsivo y totalmente depravado, pero ha anunciado que no va a haber cambios en el nivel de alerta terrorista. Ha atendido a los medios después de presidir el Comité de Emergencias Cobra, con principales ministros del Gobierno y, bueno, y fuerzas del orden. Y ha dicho que no, que no va a haber ningún tipo de cambio y que todo va a seguir igual. Bueno, sobre la forma en que se ha perpetrado el atentado, ¿hay algún dato que quieras ofrecernos, que no hayamos contado ya? Jorge, se hablaba de si iba armado o no el policial, que ha agredido primero, ha agredido hasta el extremo de asesinarlo con el cuchillo, si iba armado o no iba armado, cuántos, cómo lo han abatido al sujeto en cuestión, etcétera, etcétera. ¿Algún dato que quieras darnos? Pues yo me encontraba en el... un poco después del atentado, yo me trasladé al puente, hasta donde nos dejaron pasar, en la parte sur del puente, sobre el río Támesis, y por lo que se veía, bueno, aparte de los curiosos y los medios de comunicación, pude hablar con un par de víctimas, personas que estaban en el propio puente cuando los hechos sucedieron. Hablé con un joven británico, de ascendencia paquistaní, que se llamaba Ismail Hassam, y el pobre hombre estaba temblando, decía que lo que más temía era que echáramos la culpa, que echara a la gente la culpa al Islam por esto, que defendía que el Islam es una religión pacífica, y él decía que estaba aterrado y que estaba muriéndose por dentro y por fuera. Lo único que pudo hacer él, decía que veía a personas pasando por encima de él al ser golpeados con los coches que parecían balones de fútbol, decía, y simplemente se le callaban las lágrimas y temblaba el pobre hombre. Las imágenes allí, in situ, han sido bastante duras, viendo muchos de los afectados, viendo la policía, también bastante afectada, viendo las ambulancias entrar y salir por el puente, ha sido duro, pero dicen que va a estar todo controlado y confían en que todo vuelva a la normalidad ya mañana. Se hablaba de víctimas francesas, chicas, chicos, de una excursión creo, que estaban visitando Londres y que han sido alcanzadas por el terrorista en el momento en que cruzaban el puente, adolescentes francesas. Eran un grupo de escolares franceses que estaban como un intercambio, visitando la ciudad, yendo a los lugares más característicos de la ciudad, y han sido uno de los afectados, los grupos afectados por este incidente, se encontraban en el puente, y algunos de los adolescentes han tenido que ser tratados por las ambulancias, los servicios sanitarios. Claro, es que es una zona turística, había también españoles, por cierto, un colegio de chicos de España que estaban visitando Londres y algunos les han pillado el atentado justo cuando estaban dando vueltas en la noria, en el ojo de Londres, esta noria espectacular, ¿no? Y hayan estado, además, retenidos durante dos horas, ¿no? Sí, efectivamente. Además, después de estar en el puente de Westminster, me he acercado la noria, que está a 200 metros andando, y la habían parado un par de horas antes, y todavía estaban evacuándola. Obviamente, todos conocemos el tamaño del London Eye, de la noria de Londres, es enorme, y tenían que ir evacuando cápsula por cápsula, son pequeñas cápsulas, por decir así, donde caben hasta 20 personas, y han ido evacuando poco a poco, y se veían las caras de terror en todos ellos. Estaban todos flanqueados por la policía y se los llevaban a un sitio seguro. Bueno, Jorge, pues te dejamos, luego conectaremos nuevamente contigo. De acuerdo, Jorge Noriega, desde Londres. Gracias, buenas noches, Jorge. Un placer. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós, hasta luego. Vamos a ver, qué fácil es perpetrar un atentado criminal como el que ha protagonizado hoy este sujeto, un coche y un cuchillo. Esta es la mejor prueba de que esto puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Y es inevitable, además, ¿eh? Es inevitable. Porque es muy sencillo hacerlo. Ese tipo no necesita nada más que un coche y un cuchillo. Y se carga, si lleva una ametralladora, en vez de cargarse a tres o cuatro, se carga a veinte. Y ¿por qué es muy sencillo? Porque él no necesita planear nada. ¿Por qué? Porque no le importa que lo maten. Está convencido de que si lo matan, va a ir al cielo y va a tener a ser 17 verígenes. Por lo tanto, el hecho de que en Occidente hay mucha gente agolpada en calles. Esto puede ocurrir en cualquier ciudad. Después, que el que lo comete, no tiene que romperse mucho el coco de cómo lo va a hacer. Solo tiene que pensar, tengo que coger un camión o un coche o una ametralladora. Un tipo que entra, como ocurrió en París, entra en una discoteca, en una ametralladora, se carga a cuarenta y ocho o cincuenta. ¿Por qué? Porque después no le importa que lo maten después. Si tuviera que escaparse, que montara una salida y cruzar los Pirineos, se necesitaría un equipo de cuatro o cinco personas y pensarlo muy bien. Pero como él va a matar, aunque lo maten a él, esto es muy sencillo y puede ocurrir en cualquier sitio. Si ha ocurrido en Londres y no en otro sitio, es porque saben que en Londres va a tener más impacto mediático. Inmediatamente a toda la prensa norteamericana les va a dar mucho más impacto que si ha ocurrido aquí en Burgos. Y de lo que tú decías hace un minuto, de si se pensaba, había algún indicio que podía ocurrir. Yo no lo sé, no estoy allí, ni soy policía, ni vivo en Londres. Ahora bien, ayer los británicos hicieron lo que es americano. Han prohibido que de ocho o diez países del mundo se monte gente en los aviones con teléfonos o con tabletas. Por lo tanto, han tenido que oler que se estaba preparando algo, al menos en esas circunstancias. Pero la clave de esto, y termino, es lo sencillo que es cualquier niño fanatizado de 18, de 20, de 25 años, pensando que no le importa morir. Esto es muy sencillo de hacerlo. Muy sencillo. El problema es saber o sospechar la cantidad de gente que dentro de un país pacífico y democrático está viviendo con la intención de matar. Claro, que no es sencillo saberlo. Claro, y en ese sentido, esto que ocurre le viene de perlas a personas como Teresa May, Donald Trump. ¿Quiere cerrar las fronteras? Gary Wilders, Nigel Farage, sencillamente les viene de perlas. Y el problema es que de todas maneras, esta gente, casi todos ellos ya, están dentro. No tienen que ir ni fuera. Y son del país, son del propio país. En muchas ocasiones son del propio país. Bueno, no ha trascendido todavía el nombre, pero parece que es de nacionalidad británica. El sujeto de cuestión, por supuesto, es de origen árabe. Y nacionalidad británica, o sea, que es alguien que está viviendo en Londres, que haya aparecido ahí. Yo creo, fíjate, que esto, como decís, es muy fácil de hacer. De hecho, cualquiera de nosotros, si fuese lo suficientemente desaprensivos, miserables o locos, coges el coche, producirías algo similar. Solo tienes que arroñar. Al salir ahora nosotros. Yo mato a todos y ya está. ¿Qué dificultad tiene ninguna, Rabi? Me parece más difícil la gente que se está dedicando precisamente a captar, a formar, a adoctrinar. Y hay muchísima gente en toda Europa dedicada a eso. Hoy en España se han detenido a tres personas. Una en Valencia, como sabéis. Que había sido, además, había ejercido temporalmente de imán de una mezquita. Yo creo que la clave de esto realmente, como no se puede evitar cuando alguien decide tomar esta acción, una es, por supuesto, el trabajo policial y dos, y creo que hay que pedirlo, y lo han dicho los británicos cuando han dicho estén vigilantes, la cooperación de las comunidades musulmanas. Es fundamental que ellos, porque estos señores viven allí, están con ellos, no están aislados ni están integrados en barrios determinados o en pueblos muy determinados. Es fundamental que las mayorías musulmanas, por supuesto, pacíficas, integradas, que han venido aquí, que saben que están mucho mejor que en su país, que sus hijos estudian, donde no pueden estudiar en su país, tienen trabajos o ayudas sociales, en fin, que esa gente a la que le llegue información colaboren activamente. Es que no hay más. Ya lo hacen. Es que no hay más. Y yo creo que ahí todavía se puede hacer mucho, porque hay mucho miedo en esos colectivos para dar un paso adelante. Claro, es un estado de vigilancia, pero la situación obliga a ello de alguna manera. Siendo verdad que estamos en un momento en el que efectivamente esto, por desgracia, es muy fácil de hacer, como decía el embajador, y es muy difícil de evitar también. Aún así, el mensaje que también tenemos que dejar muy claro es que la seguridad, en países como el Reino Unido, en países como España, la inteligencia, la lucha contra este terrorismo, es muy eficaz. Y que aunque es muy difícil de evitar, se ha conseguido en toda Europa, en muchos espacios de Europa, evitar atentados como este. Es importante, por cierto, que haya comparecido ya... Y peores que este. Y peores que este. Sí, mucho peores. Tiene su aquel, tiene su interés que haya comparecido ya tan rápido Tirisa May, la primera ministra británica, a la que han tenido que sacar del Parlamento a toda prisa, escondidas y con metralletas de por medio, porque en los primeros minutos, en las primeras horas del ataque, existía el temor, la sospecha, de que fuera, además de un ataque al Parlamento, un ataque terrorista al estilo de París o al estilo de Bruselas, es decir, coordinado con actuaciones en diferentes puntos. El hecho de que ya haya salido la primera ministra para decir que todo va a seguir igual, bueno, pues ya da por casi cerrada ese temor añadido a que pudiéramos estar ante una serie de ataques coordinados. Pero, evidentemente, esto nos indica que hay que seguir trabajando fundamentalmente en esa labor de información y de coordinación entre los países, más allá de la colaboración, que debería mejorar, yo estoy contigo, de las comunidades... Decir que la información en España es excelente. Extraordinaria. Vamos a... Pero sigue habiendo fugas en la información, fugas entre los países de la Unión Europea que parece mentira, que no ponen en común sus datos de información. Y eso es un coladero peligroso, ¿eh? A ver, Alfonso, brevemente que luego retomaremos el asunto. Bueno, yo creo que, aunque tiene razón el embajador cuando pone el acento en el que el componente suicida de este tipo de terroristas hace muy difícil el control y la prevención y la lucha contra ellos, sí tiene que haber una represión del delito. Y yo solo quiero dar un dato que para mí es escandaloso. De los 21 condenados por la matanza del 11M en España, cuando termine este año, solo 8 estarán en prisión. Y ya está en libertad el que alquiló el piso de Leganés, era el jefe militar del grupo y organizaba las fugas. Es decir, yo creo que nuestra sociedad, siendo una sociedad democrática, que tiene que asumir la carga y los compromisos que tiene que ser democrático, tiene que ser inflexible en el castigo. Y no lo es. Ni lo es en las expulsiones, ni lo es en las expulsiones. Es decir, dices, el adoctrador, el captador. Bueno, oye, si hay un tío que se dedica a captar, él, cómplices y colaboradores, al sajero. Pero tengamos claro también que, afortunadamente, también en eso hemos aprendido mucho en este periodo de tiempo. Muchísimo. Hoy en día, estos tres que hoy han detenido, van a ir a la cárcel y van a estar una buena temporada en la cárcel. Los tres que han detenido hoy, sin ir más lejos, antes entraban por una puerta y salían por otra. Y después no hay colaboración de la sociedad que les alberga. Bien, perfecto. No la hay. Hoy he hablado con nuestro corresponsal en Bruselas. Tú has dicho que sí. No la hay. Alfonso, hoy he hablado con nuestro corresponsal... En la mezquita de la M30 se estuvieron reuniendo durante más de seis meses gente para conspirar sin que unos... A lo mejor es que informan a la policía a otros. Habrá que seguir mejorando, Alfonso, pero se ha mejorado mucho. Te decía, hoy he hablado, un año después de los atentados de Bruselas, hablaba con el corresponsal nuestro de allí, de la cadena copia, y me decía, es que aquí sigue pasando eso. Aquí a los sospechosos, con algo más que indicios, ya con pruebas de colaborar con el terrorismo islamista, entran por una puerta y salen por otra del juzgado. No pasan ni siquiera por la cárcel. ¿En dónde? En Bruselas. En Bruselas, un año después, hoy que se cumple un año. Aquí no. No, no, aquí no. Recuperamos después el tema. Volveremos a conversar con Londres más tarde. Ahora voy a hacer una pequeña pausa y recibiremos al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Bueno, son las 11 menos 20 minutos de la noche. Tenemos de invitado al ministro de Fomento, a don Íñigo de la Serna. Muy buenas noches. Qué tal, buenas noches. Antes de preguntarle por los estimadores, he comentado anteriormente y anoche cómo Londres y Washington, precisamente, estaban, entre otras medidas de seguridad, restringiendo o prohibiendo el uso de ordenadores y de tablets en los aviones, en las cabinas de los aviones, remitiendo esos objetos electrónicos a facturación y que vayan en la bodega, lógicamente. Parece que es un consejo de los servicios de inteligencia o de seguridad de esos países. A ustedes, en este caso, hombre, como ministro de Fomento, pero que también entiende del transporte, ¿ha recibido alguna indicación al respecto? Bueno, más que entender es que tenemos las competencias en la Dirección General de Aviación Civil, pero no hay ninguna instrucción, desde luego, ni ninguna idea que haya ahora mismo en las compañías que esté orientada a eso. ¿Qué lectura hace usted? Ha leído la noticia, me imagino, también esta mañana y ayer. Sí, sinceramente no sé cuál es la causa tecnológica que pueda generar el problema, pero, en principio, no parece que exista tal causa aquí y no creo que, de momento, se vaya a tomar una medida en España de estas características. Bueno, vamos a lo que nos afecta, fundamentalmente, que es el asunto de los estibadores, ese conflicto. Ayer se reunieron nuevamente, trabajadores y patronales, y acabó la cosa malamente. O sea, ¿no se avanzó nada? Ayer se reunieron nuevamente y, efectivamente, hoy trasladamos nuestra sorpresa, porque volvían sobre temas sobre los que ya habíamos hablado unos meses atrás y que saben perfectamente que no se pueden llevar a cabo porque la propia Comisión Europea, que es la que tiene que garantizar el cumplimiento de la sentencia y que es la única que puede plantear un desistimiento que evite la multa que tengamos que pagar todos los españoles, ya había trasladado que no se podía hacer. Por ejemplo, la subrogación por ley de los trabajadores. ¿Qué es eso de la subrogación? ¿Qué es lo que más se repite? Y parece que es el escollo principal de la negociación. ¿Qué es eso, ministro? Bueno, hay una subrogación natural que se recoge en el artículo 44 y se puede mantener siempre y cuando la empresa continúe en lo que es la sociedad estiva en la actualidad, pero la sentencia lo que dice es que en este país una empresa pueda contratar libremente. Entonces, puede una empresa en el sector portuario salirse del actual sistema en el que está obligado a contratar a los trabajadores de la SAGEP, a los estivadores, y decidir contratar a otra persona fuera del sistema. Lo que ellos plantean es que nosotros obliguemos a las empresas a que contraten a esos trabajadores y que lo hagamos con una ley. Esto es una cosa que nos podrían pedir el sector del transporte o el de la hostelería o cualquier otro sector. Pero más allá de que no se haya hecho semejante cosa en este país, de lo que estamos hablando es que la comisión ya nos ha dicho que esto no se puede hacer. Al contrario, la sentencia lo que está diciendo es que las empresas tienen que tener libertad para poder contratar. Otra cosa que es lo que estamos instando es que con las ayudas que estamos ofreciendo desde el Ministerio de Empleo, la subrogación se puede hacer en la negociación colectiva. Es decir, hay un acuerdo entre empresario y trabajador y acuerdan que se produzca ese trasvase de los trabajadores a las empresas que están operando. Y ese es el acuerdo en el que en estos momentos sobre el que hay que trabajar. El que se vuelva a hacer una exigencia, que ya sabemos que la comisión nos va a decir que no, sabemos cuál es la contestación. La sentencia nos cae y tenemos que pagar los 134.000 euros cada día, todos los días, hasta que pongamos la reforma. Lo que sí se les ofreció es un 70% del sueldo de los que cobran actualmente. Se habla de un sueldo medio de estimadores en toda España de 68.000 euros, entre 68 y 70.000 euros. Es el sueldo medio. Hay sitios donde cobran más y otros sitios menos. En Valencia hablaba el diputado Barrachina, precisamente, que cobran 101.000 euros de media. En Vigo, por ejemplo, están un poquito más bajos, comentaba el presidente de la autoridad portuaria el otro día. Pero en cualquier caso, lo que se les ofrece es jubilaciones, prejubilaciones, perdón, a partir de los 50 años, la edad de jubilación del estimador es de los 55, ¿verdad? O sea, 5 años antes se pueden prejubilar con el 70% del sueldo. ¿Y eso lo rechazan? Esto es, yo diría, que la mejor oferta que haya planteado el gobierno históricamente. Y nos consta que hay una cierta contestación en la calle porque, en fin, otros sectores productivos también quisieran tener igualdad de condiciones en este asunto. Pero, sorprendentemente, también cuando se ha planteado les ha parecido insuficiente. Y nos solicitan que, en vez del 70, sea el 80%. Esta es otra de las cuestiones que nos han planteado en el día de ayer. Pero, bueno, esta es una cuestión que queda en el ámbito de la decisión del gobierno, que yo creo que ha sido ya suficientemente generosa con una oferta que no tienen otros trabajadores en este país. Pero, además, por ejemplo, planteaban que los centros portuarios de empleo, que van a ser las ETTs especializadas, que van a estar en los puertos, tenga que tener un régimen laboral específico. Esto, y lo tenemos por escrito de la comisión, no se puede hacer, está prohibido. Solo nos van a admitir que sean y que tengan una consideración jurídica igual que cualquier otra ETT, es decir, un régimen laboral general asociado a una ETT. Y lo tiene, porque esa documentación lo tiene. Por lo tanto, si se plantea esto, de ahí nuestra sorpresa, se está planteando conscientemente, sabiendo que esto incumple la sentencia y que en ningún caso va a permitir la comisión validar un real decreto ley que contenga esta cuestión. Entonces, ¿en qué punto estamos? Vuelven a negociar en las próximas horas, pero mientras tanto el decreto no se convalida. Y mientras no se convalide el decreto, tenemos ahí la espada de Damocles de la multa de una nueva sanción del Tribunal de la Unión Europea. La multa, el acumulado que tenemos de sanción anterior. Quizá no lo hemos explicado bien, la multa ya está corriendo. ¿Ahora mismo ya tendríamos que estar pagando 134.000 euros diarios? No, ahora estamos pagando 27.000 euros diarios. ¿Y eso lo está pagando el Reino de España? Efectivamente, se está pagando ya por parte del Reino de España. Eso es lo que nos ha costado la bromita del otro día. Lo que ocurre es que la segunda sentencia nos obligaría a pagar esta cantidad desde la primera, estaríamos hablando de unos 23 millones de euros, y a partir de entonces son 134.000 euros. Es decir, se quintuplica la cantidad que tenemos que pagar los españoles para hacer frente a la sanción. ¿Y hay posibilidad de condonar esa deuda? ¿De que eso se perdone? Si convalidamos el Real Decreto antes de que caiga la segunda sentencia... ¿Qué margen hay de maniobra? ¿Qué plazo? No hay una fecha establecida, pero puede ser de carácter inminente, porque ya se han ido cumpliendo todos los plazos y por tanto es lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacer. Nos podría caer la semana que viene o nos podría caer el mes que viene, pero lo que sí sabemos es que esto se va a producir de forma inminente porque la Comisaría de Transportes de la Unión Europea cuando ha venido aquí así lo ha dicho. Convaliden ustedes el Real Decreto Ley porque la multa que les va a caer es inminente y es muy dura para el país. Por eso he llegado a este punto cómo se entiende la posición de... Luego hablaremos de Ciudadanos, pero del Partido Socialista que vota en contra y dice hasta que no haya un acuerdo de estimadores y patronal nosotros no convalidaremos, no aprobaremos el Decreto Ley porque se podía aprobar perfectamente el Decreto Ley y luego seguir la negociación. Evidentemente, claro. Para evitar las sanciones. Hemos planteado un Real Decreto Ley que se ciñe estrictamente al cumplimiento de la sentencia y que flexibiliza la postura al máximo, por ejemplo, un periodo transitorio de tres años, que es el máximo que nos ha dejado la Comisión, planteamos cuatro y nos dijeron que no, que tenía que ser como máximo tres años, y después, en el marco de la negociación colectiva, llegar a cerrar aspectos como el tema de la subrogación, como temas vinculados a la formación o las propias ayudas que desde el Gobierno podamos también incorporar a ese proceso de negociación colectiva. El problema es que el no que se planteó por algunos partidos desde el principio hizo que las partes en la mesa, al menos una de las partes en la mesa, no avanzara en la negociación, porque realmente, ¿para qué iba a negociar unas condiciones que siempre van a ser inferiores a su estatus quo actual? Y si el no garantizaba el estatus quo, la situación de monopolio que existe en la actualidad, es absurdo que el que está negociando trate de conseguir unas condiciones que en principio van a ser inferiores a las que conlleva un monopolio. El PSOE le dio alas a los trabajadores para mantener su no es no en la negociación, está claro. Bueno, yo lo que sé es que el no realmente destrozó lo que es el proceso de negociación que un mediador en unas circunstancias distintas podía haber llevado para intentar acercar las posturas. Y por eso confío que ahora lo que ha ocurrido el jueves, que desgraciadamente es un golpe para el conjunto del país. Algunos dicen, esto es un golpe muy duro para el gobierno. Yo creo que el daño se produce a la imagen del país que no es capaz de hacer algo tan sencillo como acatar una sentencia y cumplirla. En definitiva es cumplir la ley. Y la ley hay que cumplirla en cualquiera de nuestras comunidades autónomas, en cualquiera de nuestros ayuntamientos, pero también como país tenemos la obligación de cumplir una sentencia. Y yo creo que eso es responsabilidad de todos. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Ha ejercido su responsabilidad, ha negociado durante dos años, ha llevado un real decreto que cumple con las exigencias de la comisión. Y si se llega a ver convalidado, la comisión, lo teníamos por escrito, desistía y librábamos a todos los españoles de tener que pagar una multa que en estos momentos sigue sumando. ¿Cuándo tiene usted previsto llevar al Congreso de nuevo el decreto ley? Esta decisión no está tomada todavía, pero tiene que ser de manera urgente porque no podemos perder tiempo. El tiempo se ha agotado. ¿Ante de que concluya este mes de marzo? Nosotros queremos darle toda la celeridad posible. Con un planteamiento como el de ayer, en el que sabemos que las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa son imposibles, porque ya nos ha dicho la comisión que son imposibles, pues así no se puede avanzar. Por lo tanto, yo creo que lo que corresponde es que las partes se sienten y acerquen posturas. Porque yo no he visto todavía ningún movimiento de las dos partes para intentar llegar a un acuerdo. Realmente no ha existido ningún movimiento concreto de las dos partes para llegar a un acuerdo. Aquí está un gobierno que ha llevado adelante el Real Decreto, pero que también ha comprometido un paquete de ayudas que es muy ambicioso, que es muy importante y que yo creo que es muy generoso. ¿Y el papel de ciudadano, ministro? Porque se ha dicho, no sé si usted es testigo de esa afirmación, que hasta tres veces Ciudadanos, en las horas previas a la votación, había dicho que aporababa el decreto ley, que apoyaba el decreto ley y que lo convalidaba. Y de pronto, llega la hora de votar y se abstiene. No es que se haya dicho, es que públicamente Ciudadanos expresó su voluntad de poder convalidar el Real Decreto Ley. Yo aquí voy a ser prudente, cada uno toma sus decisiones y cada uno tiene que tomar también y asumir las responsabilidades que suponen las decisiones de cada uno. Yo creo que el viernes, cuando hemos tenido la oportunidad de todos leer, escuchar, ver cuál era el resultado final de lo que había pasado el jueves en el Congreso y salíamos a la calle y escuchábamos lo que se decía sobre lo ocurrido, que nadie piense que aquí se ha producido un daño para el gobierno, sino que yo creo que el mensaje que nos transmitía todo el mundo era, oiga, esto tienen ustedes que arreglarlo, evítenos tener que pagar una multa, ejerzan su responsabilidad y cumplan la sentencia. Y eso nos lo decían a todos, a Ciudadanos, al Partido Socialista, por supuesto, al Partido Popular, al gobierno y nosotros vamos a seguir ejerciendo esa responsabilidad. No nos podemos quedar de brazos cruzados y simplemente decir, no, hasta que lleguen a un acuerdo, porque si no quieren llegar a un acuerdo o si plantean en ese acuerdo cosas que son imposibles de cumplir, ¿qué hacemos? Esperamos a que caiga la multa y vayamos sumando millones y millones y millones. Por eso le pregunto, ministro, ¿en ese caso el Partido Socialista mantendría su no al Real Decreto? Imagínense que se le da un margen a los trabajadores para que sigan negociando. Estamos hablando de una semana más, dos semanas, vamos a ponernos en principio de abril, la primera semana. Si no se llega a un acuerdo y si el gobierno lleva de nuevo ese Real Decreto, ¿cree que el Partido Socialista va a mantener el no? Hombre, el gobierno lleva reuniéndose para intentar alcanzar un acuerdo desde hace dos años. Yo mismo tuve la oportunidad de reunirme en tres ocasiones antes de la convalidación. Luego he estado reunido de manera informal también, tanto con empresarios como miembros del sindicato. Hemos mantenido reuniones posteriores, se han mantenido reuniones en el marco de la negociación colectiva y estamos en el punto que estamos, volviendo a hace un año en el que se exigían cosas que ya sabemos que no se pueden llevar a cabo. Luego, lo que entiendo es que efectivamente esto tiene que tener un momento en el que se tiene que demostrar que se quiere llegar a un acuerdo y que se puede llegar a un acuerdo. Nosotros, nuestra voluntad es poderla tramitar ese real decreto lo antes posible porque es nuestra obligación. Ahora, le pregunto, porque se ha dicho también, se la ha criticado al gobierno, en el sentido de por qué cuando tenía mayoría absoluta Mariano Rajoy no convalidó este real decreto. La primera sentencia es de diciembre del año 2014. Todo el 2015 con mayoría absoluta, luego el 2016 en una situación de interinidad permanente, pero durante el 2015 se negoció... El 2016 no se podía aprobar. No se podía aprobar. No había posibilidad de realizar ninguna modificación. Tiene que haberse hecho en el 2015. ¿Por qué no se convalida? Bueno, comienzo del 2015 es cuando se empieza precisamente ese proceso de negociación. Se llama los sindicatos, se llama la patronal, se les dice que busquen un acuerdo. Ese acuerdo, además, se traslada a la comisión, es un acuerdo en el que se habla del registro famoso. Por cierto, ayer, el tercer aspecto que contemplaban los sindicatos era un aspecto vinculado a la formación, pero en términos de control o restricción al acceso a los trabajadores. Es decir, volvíamos otra vez a la fórmula de lista contingentada. Es decir, no es una cuestión de formación abierta con carácter libre, sino que luego el acceso al trabajo, el acceso a las oportunidades que se den en los puertos parte de una formación que tiene una serie de restricciones. Esto no lo admite la comisión. La comisión no puede admitir nada que no sea el libre mercado, la capacidad que tienen las empresas de organizar su trabajo y la libertad. Esto se fue haciendo a lo largo del periodo 2015 y por eso ya el gobierno se encontró con una situación en el 2016 incapaz de poder hacer esta tramitación. su antecesora en el cargo se reunió con los estibadores, con la patronal algunas veces. No sé si lo hizo personalmente, pero sí sé que el gobierno y el ministerio se reunió en muchas ocasiones de manera formal y de manera informal. En total ha sido cerca de una treintena a las veces de forma directa en las reuniones o también con reuniones bilaterales encuentros que se han mantenido más de una treintena para intentar llegar a un acuerdo. Yo cuando se habla de la falta de diálogo y de negociación se está haciendo y venimos haciendo todo lo posible desde hace muchísimo tiempo pero nos encontramos hasta el momento con una postura absolutamente inflexible. De la misma forma que digo que el sector empresarial tampoco está haciendo en estos momentos ningún gesto de acercamiento de posturas para conseguir por ejemplo que sea una realidad todo lo vinculado con la subrogación. ¿Los empresarios son las empresas de la estiva? La patronal. ¿Tampoco están colaborando? Tiene que haber un acuerdo entre las partes pero no existe ese acercamiento entre las partes y tiene que existir y por eso el gobierno todavía está instando a que cierren el acuerdo pero a que lo cierren ya porque no podemos permanentemente estar esperando a que alguna de las partes la apetezca quiera o esté en disposición de alcanzar un acuerdo. Un país no puede estar pendiente de que un grupo de personas quiera llegar a un acuerdo o esté dispuesta a dar un paso para llegar a un acuerdo para cumplir una sentencia europea porque entonces estaríamos absolutamente y seríamos rehenes de la voluntad de unos u otros no hablo de sus sindicatos únicamente de cualquiera de los que estén en la mesa de negociación y yo creo que la responsabilidad de los grupos políticos no está simplemente en decir oiga que llegan a un acuerdo y si no llegan a un acuerdo yo no voy a cumplir una sentencia hombre yo creo que una responsabilidad de un grupo político es yo tengo que cumplir la sentencia y les insto a que cumplan el acuerdo y les esfuerzo a que cumplan el acuerdo si no llegan al acuerdo pues yo tendré que ejercer mi responsabilidad es la postura que está tomando el gobierno luego están las consecuencias se han dado datos por ejemplo de las consecuencias de este régimen de monopolio y de no liberalización de la estiva en España del sector de la estiva se habla de la falta de competitividad con puertos como el de Tangermet en Marruecos respecto a Algeciras o no sé o Porto en Vigo o Marsella en el caso de Valencia o Barcelona se habla de una de un PIB que podría crecer en dos mil y pico millones de euros gracias a una mayor actividad en nuestros puertos se habrá de crear 18 mil puestos de trabajo nuevos ¿eso es voluntarismo o es realidad? No, no, son datos que están aportando con diversos informes los propios empresarios no son datos además que vengan del propio gobierno en el informe último que se ha conocido se hablaba de un incremento posible incremento de un 10% de la productividad de los puertos a mí lo que más me preocupa sinceramente es además de conseguir la mejora de la productividad posible porque eso va a ser el dar oportunidades de trabajo a gente que en estos momentos no tiene acceso porque no puede trabajar en estos lugares es que algunas empresas en esta situación en la que estamos sometiendo todos los grupos políticos al sector de la estiva con el incumplimiento de la sentencia opten definitivamente por utilizar unos puertos que no sean los españoles y terminen encontrando acomodo ese es el verdadero problema además que genera el que los partidos políticos no ejercen la responsabilidad que tienen que ejercer si esta situación se prolonga es lógico pensar que empresas que en estos momentos han ido derivando ya tráfico pues a Tánger o a Sines o a otros lugares en el Mediterráneo pues consideren finalmente que ahí tienen unos costes inferiores o tienen simplemente mayor seguridad y terminen asentándose ahí porque entonces si eso sucede por ejemplo en Algeciras en donde hay 1500 trabajadores y la principal empresa de Algeciras manda un comunicado en el que dice oiga yo estoy dispuesto a aguantar unos días en una situación de incertidumbre y de huelga como la que tenemos pero al cuarto o al quinto día me voy para no volver y si esto sucede pues entonces sí que va a haber un problema laboral en Algeciras y esta situación que se está generando pues desde luego hace que esta amenaza que insisto no es algo que nosotros digamos desde el gobierno sino que el propio sector empresarial está anunciando pueda llegar a convertirse en una realidad entonces será un problema para los activadores pero será un problema para el conjunto del país ahora como entiende por ejemplo una última pregunta por mi parte luego los compañeros le harán alguna más pero como entiende por ejemplo la posición de mujeres como la presidenta de la Junta de Andalucía presidenta de la Junta de Andalucía que puede ser presidenta del gobierno de España dentro de un año o dos años si hay elecciones y gana pues mire puede estar en la Moncloa que no pueda trabajar sin embargo como mujer en el puerto de Algeciras porque no admiten los activadores a las mujeres o la portavoz de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez el otro dijo estos activadores hay que conservarlos y protegerlos como si fueran osos panda no sé no sé cómo se puede entender eso teniendo en cuenta que ellos no procuran la igualdad en su puerto en Algeciras ayer lo decía en mi intervención en el Senado yo creo que hay que ponerse en la piel de los trabajadores efectivamente hay que seguir trabajando para dentro de ese proceso de liberalización facilitar la transición para eso hay un periodo transitorio para eso el gobierno está ofreciendo unas ayudas que no está ofreciendo a nadie y se las está ofreciendo al sector pero también hay que ponerse en la piel del trabajador o mejor dicho del desempleado que en estos momentos tendría la oportunidad de poder estar trabajando en uno de esos puertos y no puedo hacerlo o de la mujer que efectivamente en el caso de Algeciras hay pues al menos 200 mujeres que están desde hace ya tiempo intentando al menos presentar su solicitud para poder tener acceso al trabajo y que tampoco pueden hacerlo es decir tenemos que pensar en el interés general tenemos que pensar en esos 6.400 6.500 trabajadores por supuesto pero también tenemos que pensar en los millones de desempleados que en estos momentos no pueden acceder a un sistema que se rige bajo un monopolio que es el último monopolio de este país que evidentemente está en un proceso en el que estamos viendo se resiste a que se produzca ningún cambio pero que ya no es una cuestión de voluntad es que estamos obligados a que ese cambio se produzca ¿alguna pregunta para el ministro Inigo de la Serra ministro de Fomento rápidos de la Estiva o de cualquier otro aspecto de su negociado? Venga Yo quería preguntar al ministro acerca de una información que se ha publicado hoy sobre la posibilidad así que nos puede decir de que dentro del nuevo marco de intentar un entendimiento con las instituciones catalanas hubiera un paquete un PAC que ofreciera al gobierno un poco que sirviera como estímulo para que los grupos el gobierno catalán se replanteara un poco la deriva soberanista que todos conocemos y parece que en ese PAC digamos las infraestructuras podrían ser un elemento importante incluyendo el famoso corredor mediterráneo de lo que nos alegraríamos también los murcianos y los valencianos me gustaría ver si puede decir algo sobre esto y cómo se puede hacer eso porque no es fácil el mensaje de vamos a dar esto para que estéis contentos y para reconducir la situación yo creo que es necesario pero en fin hay que hacerlo de aquella manera para no repetir de alguna manera eso que se está creando en muchas élites locales y autonómicas que es que para conseguir cosas del gobierno hay que ser muy malote y hay que crear problemas hay que crear situaciones de tensión porque en la negociación algo me llevo ¿qué hay de esta supuesta oferta para Cataluña que sirva un poco que ayude que dé un poco de aceite a la situación? Lo que hoy se ha conocido es que el gobierno está organizando un acto para la próxima semana para el día 28 que se organiza a través del Ministerio de Fomento sobre infraestructuras en general y del que por supuesto se va a hablar sobre las infraestructuras en Cataluña en la que va a ser una jornada en la que habrá una mesa específica sobre el corredor mediterráneo por cierto y va a haber otra mesa para hablar sobre el proceso de liberalización de las mercancías en el escenario del año 2020 con lo que es el cuarto paquete ferroviario y como España puede incorporarse en ese proceso para poder mejorar también de viajeros perdón su capacidad de competir con otros con otros países y que en ese acto va a haber una participación del presidente del gobierno porque será el encargado de la inauguración del mismo y en el que evidentemente se hablará de las inversiones en Cataluña pero eso no significa que eso tenga nada que ver con otros procesos ni con otras negociaciones sino que de lo que se trata es de poder exponer en Cataluña al conjunto de la sociedad catalana las actuaciones que va a hacer el gobierno de España allí de la misma forma que se pueden exponer en cualquier otro lugar en el territorio nacional yo quería quería Antonio sí adelante adelante pero que no le veo quería preguntar al ministro ministro ustedes con qué cara van a explicar a los españoles las ofertas multimillonarias que les van a hacer a los estibadores qué cara bueno ya lo hemos explicado porque la oferta es conocida y ya la ya la hemos explicado y creemos que insisto es efectivamente muy generosa pero que es un empujón definitivo para conseguir esa plena subrogación ahora es necesario que también algo aporten los empresarios y algo aporten los sindicatos porque no se trata solo de que el gobierno sea el que aporte y el que garantice por ley algo que no puede garantizar por ley etcétera pero son conscientes ustedes de que esto es un auténtico agravio comparativo respecto de otros trabajadores españoles bueno que somos conscientes que es un proceso de reestructuración eso sí es cierto y que dentro de un proceso de reestructuración es lógico que también haya una cierta ayuda del gobierno en eso hay coincidencia con los sindicatos y esa es nuestra voluntad qué diferencia hay entre este proceso de reconversión reestructuración con otros procesos como fue el de la minería o como fue el de la industria siderúrgica etcétera que este es el único que queda no solo que es el único que queda sino que es un sector en auge es decir no estamos reestructurando un sector por el hecho de que está en un declive y que va a desaparecer sino que estamos reestructurando un sector que sigue creciendo y que además lo que se espera con la liberalización es que siga creciendo todavía mucho más y por tanto no se trata de hacer un plan planteamiento como en épocas ya pasadas se pudo hacer en un sector en el que había que buscar una salida para trabajadores que nunca iban a poder trabajar no es el caso sino que estos trabajadores es que van a poder trabajar van a poder trabajar o sea que es que insisto la oferta del gobierno que probablemente no les quede a ustedes más remedio es un escándalo es un escándalo económico venga una pregunta más yo quería preguntarle al ministro por la el tiempo que va a durar esta legislatura porque es uno de los elementos de debate y se está hablando mucho sobre sobre el asunto tiene que ver con los presupuestos o con quien va a ser el futuro líder del partido socialista pero aquí hay muchas excusas para o muchos argumentos para plantearse si va a ser una legislatura corta o larga y como la afronta el gobierno después de varias derrotas parlamentarias y ante la incertidumbre si van a sacar o no ya no los presupuestos del 17 o sea los de la presente del presente ejercicio sino los del 18 no sé qué ambiente hay en el gobierno y si ve a Rajoy con con fuerza para seguir la legislatura en estas circunstancias y ante estas turbulencias absolutamente con toda la fuerza del mundo y con toda la tranquilidad del mundo y yo creo que él hoy ha hecho también algunas declaraciones en este sentido y efectivamente estamos en minoría y es lógico que en minoría se produzcan ciertas situaciones de revés en el Congreso yo creo que tampoco hay que generar un problema que trascienda tanto como para pensar que la legislatura se acaba ni muchísimo menos si no hay presupuestos del 18 sí bueno primero vamos a ver si vamos a lo del 17 si hay presupuesto del 17 se prorroga lo del 17 y tenemos todo el año 18 en el 17 y en el 18 también claro y por cierto lo queremos nosotros esa es la cuenta que se está haciendo y el Ministerio de Fomento que ha tenido la oportunidad de recorrer casi todas las comunidades autónomas yo creo que todas las comunidades autónomas y y escuchar las lógicas peticiones de los responsables de las comunidades que son de todos los colores políticos no hemos ido a siquiera una en la que se nos haya sugerido que no era bueno aprobar los presupuestos del año 2017 porque claro muchas de esas peticiones para que se puedan hacer realidad necesitan estar plasmadas en el presupuesto yo voy a una comunidad autónoma no diré ninguna en concreto cuyo presidente es socialista y siempre se saca la lógica lista de actuaciones que quiere que hagamos el gobierno y que quiere que se incorporen en los presupuestos pero para que se incorporen en los presupuestos hace falta tener presupuestos o sea tienen que aprobarse yo creo que hay una masa social importante dentro del propio partido socialista que estoy convencido que le gustaría tener unos presupuestos para ver realidad en el caso del ministerio de Fomento muchas de las obras que ellos nos están pidiendo bueno bueno ministro dado que está mencionado el partido socialista volvamos al caso de los vestibadores última pregunta si es cierto que los vestibadores están ganando de media 56.000 euros si es cierto a ver como lo veo si si venga ahora ahora disculpame pero es que el tiro de cámara es el que tenemos si es cierto que le han ofrecido jubilarse a los 50 años con una jubilación similar a la que tendría el presidente del Tribunal Supremo el rector de la Universidad de Madrid un embajador de España etcétera etcétera que es bueno no se pueden quejar si es comparable ustedes y han dicho que no evidentemente porque saben que los tienen escogidos por semejante parte y quieren obtener algo más todavía pero cuando ustedes hablan cuando ustedes hablan con el partido socialista que es un partido que tiene vocación de gobierno y que si estuviese en la posición que están ustedes estaría haciendo exactamente igual que están haciendo ustedes cuando usted es un partido socialista ¿qué dice el partido socialista para escabullirse y no apoyar? ¿qué les cuentan a ustedes? ahí me tienen rotos los esquemas yo comentaba al día siguiente a los compañeros del Consejo de Ministros no en el Consejo de Ministros pero fuera del Consejo de Ministros que lo que más me había llamado la atención del jueves porque el debate parlamentario siempre tiene un tono en cierta medida agresivo y yo también por mis responsabilidades anteriores estoy acostumbrado a eso pero que lo que más me había llamado es que en las dos horas y pico que había durado el debate solo una persona subió para decir algo que tenía que cambiarse en el Real Decreto Ley es decir que nadie dijo ni una sola palabra de lo que estábamos aprobando del Real Decreto Ley oye quite esto cambie esto esto está mal no me gusta esto es insuficiente nada absolutamente nadie cuestionó el Real Decreto Ley una persona coalición canaria subió y dijo el Real Decreto Ley tendría que tener y contemplar la subrogación por ley cosa que no se puede hacer que sabemos que es imposible pero fue una persona la portavoz que al menos habló sobre el Real Decreto Ley porque claro mantuvimos un debate en el que se hablaba absolutamente de todo menos del Real Decreto Ley con eso estoy tratando de contestar a la pregunta es decir ¿qué razones tiene ese u otro partido para haber dicho no? ustedes hablan con ellos y le dicen pero ¿por qué no apoyáis esto? si vosotros tendríais el mismo decreto si estuvierais en el gobierno porque seríais responsables y os lo estén poniendo Bruselas ¿qué dicen? ¿qué dicen? escabullen dicen no es la ley de Mordaza o el Barcelona le pitó el árbitro a favor ¿qué dicen? ¿qué dicen? no bueno yo sinceramente confío que ya pasó lo que pasó y que ahora vista la situación y vista la marcha de la negociación en esa mesa de negociación colectiva entiendan que el país no puede estar sujeto a la libre voluntad de unos pocos y que ellos efectivamente el Partido Socialista es un partido que está para gobernar tiene opciones de gobierno y tiene que ejercer también esa responsabilidad sobre todo el Partido Socialista yo confío sinceramente que cuando lo volvemos a llevar al Congreso el Partido Socialista no se apoye bueno no espere venga que tenemos que dejarlo aquí venga Victoria lo espera o lo dice espero no 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 ha dicho tal cosa en el momento no ha dicho tal cosa pero confío en que lo en que lo en que lo o al menos que lo facilite 20 segundos Jesús pero venga la respuesta que yo me aclare definitivamente entonces la oferta que el gobierno ha planteado ya a los estibadores y que usted ha calificado de generosa es la última oferta no hay nada más que se pueda ofrecer no va a haber nada más no en la mesa de negociación por parte de lo demás fuera de la ley se puede digo de la ley me refiero no fuera de la ley fuera del real decreto ley es decir en el ámbito normativo en el que hay desarrollo reglamentario que se puede plantear incluso un real decreto hay capacidad para elevar además los acuerdos de la mesa a ese rango normativo y el gobierno está dispuesto a hacer eso es decir el gobierno está dispuesto a digamos dar una mayor tranquilidad seguridad a lo que puede ser ese acuerdo con un ámbito normativo el que tenga que necesariamente ser lo que no puede ser no puede ser y lo que no podemos hacer es meter cosas en la ley que sabemos que no van a ninguna parte y que no van a servir por ejemplo van a decir no hoy y mañana a subir del 70 al 80% el sueldo que cobraría un estibador que se rejuda el gobierno no está en estos momentos en subir del 70 al 80% sinceramente yo creo que vuelvo a insistir y yo creo que también el propio sector con todo el respeto al mundo tiene que entender que el conjunto de los trabajadores de este país comprendan que estamos ante una oferta que otros no pueden disfrutar Doninho de la Serna Ministro de Fomento gracias buenas noches vamos a estar atentos al devenir de los acontecimientos y a ver si se aprueba por lo menos el Real Decreto y se convalida otro día venga va a hablar de inauguraciones exactamente otro día viene y habla de de algo más de cosas más agradables inauguraciones y proyectos inversiones que hacen falta aves que tienen que seguir llegando a los sitios para seguir el Corredor Mediterráneo el Corredor Mediterráneo por ejemplo efectivamente Doninho muchas gracias gracias bueno vamos a cómo está el barómetro ahora mismo Javier de Hoyos Antonio la pregunta que estamos realizando esta noche es en torno a ese recibimiento que ha hecho Podemos a los familiares de los agresores de los guardias civiles de Alsasua y le estamos preguntando a ustedes si ofende Podemos a las víctimas recibiendo a los agresores de Alsasua ahora mismo un 59% 58% nos dice que sí frente a un 42% que se mantienen en no pero pueden seguir llamando a Antonio hasta el final de la noche claro que sí por supuesto que sí y ahora volvemos con Londres porque nos hemos dejado adiós ministro nos habíamos dejado en el tintero algo muy importante Javier como la reacción que ha habido en las redes sociales a lo largo de toda la tarde y también como han aparecido héroes así es en una tarde como hoy tan especial en medio de ese pánico ha aparecido gente que hoy ha dejado su impronta y su personalidad cuéntanos te cuento ahora muy bien pues Antonio como decíamos antes en Londona y empezamos por ahí se quedó paralizado decidieron los responsables de él dejarlo para evitar que pudiesen salir las personas vamos a ver las imágenes perdóname porque no las estamos viendo el vídeo en el que se muestra cómo se queda paralizado en Londona y tal y como es la noria vamos a ver a ver esa noria que de vuelta ahí está está parada sin dar vueltas las personas que estaban dentro de ella recibieron un mensaje que les decía que estaba parado por un accidente que había habido en la carretera y que era mejor que estuvieran seguras dentro pero claro cuando empezaron a ver que pasaban horas y minutos ahí dentro y no ocurría nada se empezaron a hacer preguntas así que vamos a ver ahora los tuits de españoles porque también hubo españoles ahí vemos las fotografías están las dos paradas y hubo determinados españoles como has dicho bien antes un colegio de estudiantes que comenzó a compartir lo que ocurría dentro Erzio se llama él dice en un tuit 20 minutos después sigo aquí subido en el London Eye vaya movida macho otro tuit una hora después en esta ocasión dice el casi una hora después subidos en el London Eye me trabo en el London Eye esto es lo que se ve desde arriba y continúa relatando creo que seguimos aquí por seguridad aún no sabemos cuándo bajaremos y ya finaliza estamos subidos y de repente vemos mucha policía y ambulancias llegar ha pasado todo muy rápido flipante al final ya salieron sin ningún problema y así lo relataba este chico en Twitter pero Antonio también Twitter ha sido protagonista de una alarma y es que tras esto se ha empezado a difundir una imagen del Big Ben en llamas como vamos a ver ahora mismo ahí amenaza yihadista en las redes sociales ¿qué dice ese mensaje que está en inglés? pues dice lo siguiente pronto lo vamos a ver ahora a ver si se puede poner en español pronto nuestra batalla en vuestra tierra aún no ha empezado solo estamos empezando a estar sobre vosotros un mensaje que ha alarmado a los que estaban leyendo en las redes sociales y por último Antonio también hablar de un héroe se llama Tobías Elwood es político y vio como diputado diputado de la Cámara de los Comunes eso es político parlamentario y viceprimer ministro británico de exteriores que vio como su hermano moría en Bali en un ataque terrorista en 2002 y entonces decidió sin pensárselo dos veces realizar primeros auxilios a ese guardia civil que al cual a ese policía vamos perdón el policía es verdad el guardia civil de España a ese policía que había sido agredido finalmente sin suerte pero se ha convertido un héroe en Reino Unido Antonio es el policía que fallece además víctima de las cuchilladas que le procura el terrorista que luego después se ha batido a tiros por la policía por la propia policía tenemos a Jorge Noriega de nuevo en Londres buenas noches Jorge de nuevo hola buenas noches de nuevo que tal si ha habido alguna se ha responsabilizado algún grupo terrorista el ISIS en este caso o el DAES de lo ocurrido hoy en Londres ha habido alguna reivindicación de este atentado perpetrado en en Londres no de momento de momento de aquí ya digo después de la declaración del alcalde de Londres a Viccan y de la primera ministra Teresa May el resto de políticos han guardado silencio al menos hasta mañana lo único lo último ha sido una una declaración de la reina Isabel II que tenía pensado visitar mañana las instalaciones de Scotland Yard y ha decidido posponer su visita del resto ninguno nadie nadie habla ha habido muchos bulos en redes sociales y en internet supongo que habrá llegado hasta hasta España la acusación que ha habido sobre un clérigo jamaicano Trevor Brooks que ahora bueno ahora se llama Abu Izadim que decían que podía haber sido la persona que había llevado a cabo este ataque terrorista claro Jorge perdón que te interrumpa efectivamente este es el nombre que ha trascendido y se asociaba ese nombre al terrorista muerto pero no tiene nada que ver entonces este Izadim es totalmente falso totalmente falso el diario el diario Independent lo sacó como exclusiva diciendo que que Abu Izadim el antiguo Trevor Brooks era el bueno la persona que había cometido estos ataques lo hizo citando fuentes fuentes no reveladas que no quería decir nada obviamente esto se convirtió en más que un rumor en redes sociales hasta que salió el hermano de Trevor Brooks salió y habló en la cadena pública británica Channel 4 diciendo que su hermano que es cierto que se había convertido en un soldado del Daesh por decirlo así se había todavía en la cárcel él había estado encerrado previamente y sigue encerrado por lo que se descarta totalmente la participación del amigo Abu Izadim si muy bien Jorge bueno algo más algo más que quieras contarnos antes de despedirte lo último que se puede decir de aquí es que todos los políticos han llamado a la calma han llamado a la tranquilidad el transporte público con la excepción de la parada de Metro de Westminster todas funcionan bien todas funcionan sin retrasos o con los retrasos a los que estamos acomodados acostumbrados ya los los andinenses todos todos han llamado a la paz al descanso al menos hasta mañana y bueno sobre todo el 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 laborista ha pedido absolutamente la paz y ha dicho que quiere tranquilizar a todos los andinenses y a todos nuestros militantes y ha pedido que no se alarmen que nuestra ciudad es aún una de las más seguras del mundo que Londres es una gran ciudad y que permaneceremos unidos ante aquellos que buscan lastimarnos y destruir nuestra forma de vida así que con esto Khan pidió a todos que se tranquilizaran que se fueran a sus casas, que descansaran, que mañana se hará otro día, y mañana efectivamente se hará otro día, con la seguridad totalmente reforzada, ya ha dicho el alcalde, que no solo en el lugar del atentado, sino en los puntos estratégicos de la ciudad se va a ver una mayor presencia policial. Bueno, Jorge, una última cosa. De los heridos, nos comentabas antes que dos estarían extraordinariamente graves, en estado crítico, y los otros podrían todavía recuperarse, ¿no? De los 20 heridos, concretamente. De los 20 heridos, efectivamente, dos siguen internados en el prestigioso King's College Hospital del norte de Londres, el resto también entre el King's College Hospital y el St. Thomas Hospital, y bueno, recalcar que entre los heridos, tristemente, está la mujer a la que rescataron del río Támesis, que tuvo que saltar cuando el vehículo se abalanzó sobre ella, y que tres estudiantes franceses que se encontraban, de los que hablamos previamente, que se encontraban en la ciudad visitando en viajes de estudios, se encuentran entre los 20 heridos. Gracias, Jorge Noriega. Desde Londres, bueno, pues vamos a recordar que son cuatro los muertos, entre ellos el terrorista, abatido por la policía, un policía y dos transeúntes, y luego veinte heridos, de ellos se habla de dos o tres en estado crítico. O esa mujer que tiene que lanzarse desde el puente de Westminster al Támesis para evitar ser arrollada por el coche. Si vas con frecuencia, si has ido a Londres, es un sitio obligado de visita. Bueno, yo tengo ahí fotos por un tubo, de ese sitio y de comer enfrente un... Y cruzas el puente. En un paz que hay enfrente, justo, de comer ahí dos o tres veces. Si vas y tomas el autobús este que hace, que da la vuelta a Londres, ahí coges el barco también, si vas a visitar el Parlamento y recorrer el puente de un lado a otro, porque es un puente bonito, como una acera ancha, con muy poca diferencia respecto al asfalto, o sea, la acera no está levantada, está prácticamente... Sí, sí, está en el mismo nivel nacional. ...prácticamente a ras. Sí, sí. Y lo lógico es que vayas con los niños de un lado a otro del puente y hasta la noria, es decir, que le puede pasar a cualquiera. Es decir, la fisonomía cambia. Una cosa que a mí sí me ha gustado, y lo comentamos antes, es que las primeras declaraciones, las primeras informaciones, las hace un uniformado, un miembro de Escotranyar, un miembro de la policía. No es Escotranyar o la policía metropolitana. Escotranyar, es Escotranyar. Es el que sale, no hay un político intentando pescar en el asunto. En el río, sí. Y sí ha habido mucha polémica con el alcalde, porque le han sacado declaraciones antiguas en las redes, y han cargado con eso, ¿sabes? Él tiene unas declaraciones de hace unos 7, 8 meses, cuando gana las elecciones a Johnson, en el que habla del terrorismo por un atentado que ha habido. Y dice, hay que acostumbrarse a este tipo de cosas, son habituales, o viene a decir que son habituales en cualquier gran ciudad, ¿no? Entonces, se las han sacado con muy mala intención, porque él realmente... Bueno, oye, voy a conectar con la fragata Canarias, que navega por aguas del Mediterráneo entre Italia y la costa de Libia, y que sigue rescatando inmigrantes del mar. La tripulación de nuestra fragata ha celebrado en estas últimas horas no solo el rescate de cientos de personas, más de 600, que podrían haber perecido ahogadas en el Mediterráneo. Han celebrado el alumbramiento de una de las mujeres rescatadas que ha dado a luz un bebé en el barco. Gemma Miró, nos cuenta de detalle. Enseguida vamos a saludar al comandante de la fragata Canarias. Miles de personas mueren en las aguas del Mediterráneo, pero en ocasiones, este también da la bienvenida a nuevas vidas. Ha nacido en la fragata Canarias, pesa 2,200 kg y mide 50 cm. Este lunes, su parto transcurrió con normalidad, porque su madre fue rescatada por el buque español junto a otras 1.800 personas. Entre ellas, había ocho mujeres más embarazadas. Adesugua, de origen nigeriano, es de religión católica y aprovechó la presencia de un padre capellán para bautizar a su hija en la fragata. Su padrino, el médico militar que la trajo al mundo. No es la primera vez que vemos el nacimiento de un bebé en un buque de la Armada Española. El pasado diciembre, en la Navarra, también pudo celebrar una nueva vida. Una mirada de esperanza frente a la tragedia de los inmigrantes que llegan a nuestras costas. Antes comentábamos que era un ejemplo de vida en medio de tanta desolación y muerte a veces, como la que nos llega de esas aguas del Mediterráneo. El comandante Ramón Fernández Borra es el capitán de esta fragata, Canarias. Buenas noches, comandante. Muy buenas noches, don Antonio. Le llamo desde Messina, en Italia, que estamos precisamente atracados, desembarcando a estos migrantes que rescatamos el lunes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de saludarle, capitán o comandante en este caso. Dígame una cosa, ¿cuántos rescataron en total el lunes? Pues el lunes fue una operación muy complicada porque había muy poquitos medios y nosotros, la fragata Canarias, físicamente, a bordo, rescatamos 638 personas que al desembarcar ahora en Messina fueron 639 por el feliz alumbramiento. Pero en realidad nos dedicamos a coordinar el rescate de esas personas y de una cantidad de unas 1.200 más para llegar aproximadamente a unas 1.800 personas que fue la coordinación que tuvimos que realizar próximo a las aguas territoriales de Libia. Claro. ¿Y se han desempeñado ustedes, comandante? Pues el barco está en la emisión desde el pasado 22 de enero. Hacemos prácticamente dos meses ahora en la operación y relevamos a la Navarra que precisamente también tuvo un alumbramiento durante su periodo de emisión. Claro. ¿Cuántos inmigrantes han rescatado ya ustedes en el tiempo que llevan entre la Navarra y ahora la Carías? ¿A cuántos han podido salvar de las aguas, de perecer ahogados? Pues no me sé el número exacto de la Navarra, alrededor de 2.000. Nosotros en dos meses llevamos ya 1.451 personas rescatadas de la mar. Bueno, ha sido un día en ese sentido muy fructífero y sobre todo precioso. Protagonizado por ese bebé y esa madre. ¿Cómo se encuentran, por cierto, el bebé y la madre? Pues se encuentra fenomenal. Se encuentra fenomenal. La verdad es que fue esta misma madrugada a las 2 de la mañana, un poquito después de las 2 de la mañana, hora española, llevaba 6-7 horas con contracciones. No sabíamos si daba tiempo a llegar a Messina para poder desembarcarla y que era luz, pero se precipitó todo. Y la verdad es que salió todo fenomenal. Gracias al equipo médico que tengo a bordo, tengo un médico fantástico y un equipo médico fantástico, junto a toda mi dotación, que apoyaron en este evento. O sea que gracias a eso y gracias a Dios salió todo fenomenal. ¿Cómo le han puesto al niño? ¿Qué nombre? Creo que Manuel puede ser. Le han puesto el nombre de Manuel, que era el que quería la madre, pero debo reconocer que aquí, como buenos españoles, rápidamente le llamaron Manolito. Pero bueno, Manuel es el nombre formal. Lógico, faltaría más. Era español porque ha nacido... Claro, claro. Por cierto, me dice Victoria, comandante, al haber nacido en un buque de la Armada Española, ¿este ya es español? No, no exactamente. A ver, a ver. Ha nacido en España. Al nacer un barco español, un barco de guerra español, ha nacido en España. Pero eso no significa que adquiera automáticamente la condición de español. Nosotros ahora lo que haremos será registrar el nacimiento en el barco español, es decir, en España, en el consulado más próximo, lo que haremos en los próximos días, de manera que este niño, cuando cumpla los 18 años, tendrá la opción, si él lo desea, de solicitar la nacionalidad española. Eso es más o menos el procedimiento para estos casos. Qué bien. Bueno, ¿en qué condiciones rescatan ustedes a estas personas? ¿Qué les dicen? ¿Qué celebran de entrada? Bueno, por supuesto, la vida, ¿no? Pero, ¿qué comentario les hacen cuando tienen la posibilidad de subir a un buque de la Armada Española, en este caso, y se ven ya sanos y salvos? Bueno, pues, la primera impresión puede llegar a ser hasta muy contradictoria dependiendo de las condiciones del rescate. Este lunes fueron muchos rescates, pero gracias a Dios, en muy buenas condiciones, y las personas, los migrantes, llevaban poco tiempo en la mar. Llevaban, estamos hablando, de ocho o diez horas, con lo que estaban relativamente tranquilos. Pero hemos tenido, pues, situaciones muchísimo más complejas, con embarcaciones a punto de hundirse, y con casos realmente serios. Entonces, depende mucho de la situación del rescate. En cualquier caso, en el primer momento, lo que están es como muy en shock, muy en shock, porque han sufrido una experiencia traumática, y nuestra prioridad, además, en el primer momento, es rescatarlos de la forma más rápida y más segura posible, y de la manera más profesional. Es decir, que ese primer momento es como muy técnico, nos dedicamos a hacerlo de la mejor manera posible, y una vez que los tenemos a bordo ya seguros, ahí ya sí podemos hablar con ellos, y en ese momento ya, con el paso de las horas, se van soltando y se van relajando mucho más, y entonces empiezan a apreciar la hospitalidad española. Es decir, que pasan por una primera fase un poquito más complicada, que es la primera, en el momento del rescate, pero luego, cuando son desembarcados, pues normalmente nos agradecen muchísimo, pues haberles salvado la vida. Estamos viendo imágenes, comandante, creo que es del rescate de estas últimas horas, que protagoniza la fragata canaria y su dotación. Son cientos de personas hacinadas en barcazas. Estos habían salido de las costas de Libia, ¿no? Concretamente. Estos, exactamente, habían salido de las costas de Libia, normalmente suelen salir de madrugada, alrededor de la mañana, de hecho, la primera embarcación, nosotros, en realidad, estamos en misión de lucha contra el tráfico de migrantes y nosotros lo que tratamos de hacer es afectar y romper todas estas mafias que se aprovechan de todas estas pobre gentes. Pues, precisamente, estábamos en esa madrugada, en el momento de lanzar las embarcaciones y el helicóptero para realizar nuestras operaciones cuando nos encontramos una primera embarcación de noche con nuestros medios de visión nocturna y, tras informarlo al centro de coordinación de salvamento de Roma, pues, bueno, nos dijo que no había otra unidad y que iniciáramos el rescate y, a partir de ahí, se precipitó todo y estuvimos, en este caso concreto, rescatando por desde las cinco de la mañana, que empezamos con la primera, hasta el ocaso que fue alrededor de las seis y media, siete de la tarde, en que conseguimos completar el rescate de estas más de 1800 personas justo antes de que entrara un chobasco impresionante y que hubiera complicado mucho las cosas. Luego, una vez que han rescatado a las personas, ¿qué hacen con estas barcazas? ¿Las hunden para que no puedan ser utilizadas más por las mafias? Exactamente. Una de las misiones que tenemos es, sobre todo, hay dos tipos de embarcaciones. Unas que son estas embarcaciones que se suelen ver en la televisión, que son de, dicen que son de goma, pero son de plástico, tiene que estar hechas de madera, de una mala madera, en cuanto se pinchan lo más mínimo, es impresionante porque se deshacen y rápidamente estas personas se van al agua sin chalecos a la vida normalmente, no saben nadar y la verdad es que es terrible. Esas primeras son fáciles de destruir porque rajándolas y deshaciéndolas, desbaratándolas, pues rápidamente se deshacen y luego hay otras embarcaciones de mucho mayor tamaño que son de madera, hechas también a propósito y que llegan a embarcar hasta 500 personas y que son bastante más complicadas de hundir. Pero efectivamente, nosotros, una de las cosas que hacemos es tratar de evitar que estas mafias vuelvan a recuperar porque están pendientes de ello, vuelvan a recuperar estas embarcaciones para volverlas a llevar a Libia y volverlas a cargar con estas personas. Y entre los rescatados me imagino que también, no sé si ustedes detectan al mafioso de turno, porque ahí entre ellos irá el que va conduciendo la barcaza y el que ha operado para que esta ruta se haya abierto, ¿no?, en Libia, ¿o no? Exactamente, exactamente. Nosotros, durante nuestro procedimiento en el que vamos a hacer algún rescate, mientras nos aproximamos, ya nos dedicamos a controlar y a tomar imágenes de aquellas personas que puedan estar patroneando o dirigiendo esa embarcación. De modo que, cuando nos acercamos, ellos lo saben bien y tratan de cambiarse de ropa, mezclarse, etcétera, normalmente conseguimos identificarlos y una vez que tenemos a bordo rescatados a todos, a estos los separamos y al llegar a Italia los entregamos a las autoridades judiciales de modo que, entregándolos y con las evidencias que hemos logrado obtener mediante vídeo, infrarrojos y cualquier otra manera que podamos hacerlo, fotografía, pues se entregan a las autoridades judiciales y luego se pueden perseguir. De hecho, hasta el momento nos han confirmado en esta operación que ha habido tres detenidos que van a ser procesados, no la del lunes que estamos entregando ahora, probablemente en esta también tenemos identificados, hemos entregado a una serie de personas a la policía italiana que ha practicado la detención y probablemente alguna de ellas pueda ser juzgada en Italia. Comandante Ramón Fernández Borra, capitán de la fragata Canarias, enhorabuena de verdad nuestro reconocimiento por el trabajo que hacen ustedes que es extraordinario y nuestro apoyo por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comandante. Muchísimas gracias. Y salude en nombre de todos a su tripulación y dele la enhorabuena por todo lo mucho que hacen y bien. Le transmitiré su enhorabuena a toda mi dotación que son unos excelentes profesionales. Muchísimas gracias. Comandante, gracias. Bueno, hay que poner en valor el trabajo que hace nuestra Armada salvando vidas y fíjate, esto en contraste, a ti que te gustan estas cosas, querido Alfonso Rojo, porque te ocupas en tu periódico a veces de esto, claro, esto contrasta con esos colegas nuestros que solamente ponderan el trabajo de las ONG, que están muy bien, que están muy bien, por favor, que nadie se ofenda y que tienen sus barcos para también rescatar a inmigrantes, pero se olvidan de que existe la Armada Española y otras armadas, que están haciendo lo mismo y rescatando a miles, oye, y se olvidan esos programas como si no existiera el ejército. Claro, luego te llegan estos de ahí de Baleares y dicen que no haya juras de banderas civiles, que no pueda entrar un militar vestido de tal a un salón de Expo Joven porque no, en fin, eso es un arma, perdón, un uniforme de guerra. Bueno, ha ocurrido hoy, ¿no, José Luis? Claro, sí. Creo que hoy esta mediodía contabas cómo habían llamado un grupo asesinos a los militares españoles. No, no, esto es lo que hacen los militares españoles. Sí, efectivamente. Esto y aplacar incendios en verano que son terribles y que sin las fuerzas armadas... Y también pegar tiros donde hay que pegarlos. Claro, y efectivamente, ir donde tiene que ir a defender la seguridad y el del presupuesto. Estos jóvenes que hoy, que te oía al mediodía... ¿Cuánto ha sido esto, José Luis? En Barcelona. Por el Salón de la... Espo Joven está el Salón de la Infancia. En la Asociación de la Educación. Sí, en la Asociación de la Educación. Donde el año pasado la hoy alcaldesa decía váyanse de aquí. Bueno, pues el espacio en ese salón porque lo piden los jóvenes se ha ampliado. Pero no solo eso. Es que ha ido una decena o 20 personas a increpar a los militares que estaban allí y ¿sabéis quiénes han salido a echar a los que venían a increpar? Los jóvenes que estaban allí pidiendo información. 8.000 y 9.000 pasaron el año pasado. ¿A qué venís aquí? Si yo simplemente quería información porque quiero acercarme y quiero conocer a esta gente que efectivamente, entre otras muchas cosas, lo que hace es salvar miles de vidas. Yo cuando he hablado de los medios que ignoran el trabajo de nuestro ejército, de nuestra formada, estaba pensando en un amigo tuyo de follonero o así, ¿no? Sí. Que hizo un trabajo, hizo varios reportajes sobre esto. Oye, no habló para nada del ejército. No habló para nada de la Armada. ONGs por aquí y ONGs por allá que, insisto, respetamos y, por supuesto, ponderamos y aplaudimos el trabajo de las ONGs. Faltaría más. Pero, hombre, no se olvide que hay aquí militares españoles que salvan la vida de miles de personas en las mismas condiciones. Ahora, ¿quieres un dato que... Sí. Que nos vamos a publicar enseguida. Venga. Mira, viendo esas cifras, el año pasado las cifras oficiales de ahogados en el Mediterráneo intentando entrar en Europa cerca de 4.000. 3.800 oficialmente es la cifra que se maneja. En todas las fronteras de Estados Unidos, digo, con todo el jaleo que hemos tenido contra el muro, no llega a 650. En todas las fronteras de Estados Unidos. Es decir, yo creo que a veces desde Europa, la linda Europa, cuando juzgamos decisiones, medidas y gestos de Estados Unidos... Pero, ¿qué quieres...? Yo quiero decir que la tremenda dureza que se ha tenido justificada con Trump en el tema del muro y del rechazo del extranjero que va a entrar, si nos lo aplicásemos a nosotros y mirásemos... En el muro no es justificada. No, yo no digo justificada. En el rechazo extranjero, sí. En el brote xenófobo que hay veces en sus palabras. Eso estoy de acuerdo. Pero el muro, nada de nada. No, porque lo tienes en España también. Claro, lo tienes en España. Pero aquí se le critica, pero es una hipocresía total, pero aquí tenemos el muro. Pero yo quería decirte que yo estuve en la fragata hace cuatro meses. En la Navarra. En la Navarra, sí. Y, de nuevo, lo que habéis dicho es totalmente cierto. La labor que hacen es increíble. Es increíble. Porque trabajan denominadamente para salvar vidas humanas. Por ahí estamos viendo las semanas. Y no salvan una docena, salvan centenares de vidas humanas. Cuando yo estuve en la Navarra habían salvado cuatro días antes a 350 y tantas o 360 y tantas. También había nacido un niño. Y es una labor increíble. Ahora, ¿cuál es el destino de esta gente final? Bueno, llegan a Italia y me imagino que ahora es ahí donde están los campos estos a la espera de que puedan distribuirles si es que le distribuyen. O devolverlos. Para moverlos. O devolverlos. Los países de origen lo que se puede demostrar son países de origen vuelven después de una temporada en Europa. Es que esto es lo dramático. Se juegan a la vida para luego y después los devuelven. Es un viaje de ida y vuelta tremendo. Fíjate qué desesperación tiene que haber para que una mujer embarazada de nueve meses embarazada de nueve meses 600 personas ahí hacinadas en medio del barco. La gente que se monta en un barquito. Oiga, no un barquito, no. Tú te montas en verano, en agosto. Si tienes la posibilidad de montarte en una cosa de 11 metros, tampoco eso. Y las pasas canutas como esté el mar un poquito movido. Es peor. Yo no me gusta el mar para nada, por eso. Es peor humanamente. Imagínate estas criaturas ahí. El 99% de ellos no saben nada. En esas pateras. Claro. El 99% de ellos se han arruinado. Ha estado trabajando tres o cuatro años a veces en condiciones infrahumanas para poder pagar a estos hijos de mala madre de la mafia. De la mafia. Bueno, señor, vamos a hacer una pausa que nos quedan muchas cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a ver, que tengo por aquí, hombre, esto de Podemos y el recibimiento a los familiares y amigos de los agresores, de los violentos que apalizaron a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. Eso ha generado mucho malestar y mucho cabre y mucha indignación justificada en la guardia civil y también en las propias víctimas. Así que comentaremos ese asunto. Y algo que hoy contaba en su informativo en la COPE José Luis Pérez, hombre, este tema es que es de verdad, lo de este país, señores. Una madre... Lo de Almería, ¿no? Una madre quiere quitarle y pretende quitarle a su hijo el teléfono móvil como castigo, porque no estudia el puñetero. Niño de 14 años, ¿no? No, de 15 años. 13 o 14 o 15 años. Niño de móvil... ¿Y cómo no estoy diciendo venga, teléfono fuera? ¿Qué es lo que hacemos los padres? ¿Qué es lo que hacemos? Claro, el niño tenía un par de narices y forcejeó con la mamá y forcejeó y a la madre al final le arrebató a la fuerza el teléfono. ¿Y qué hace el niño de mala madre? Que la madre no tiene culpa, pero qué niño, ¿eh? Se va a la Guardia Civil, al corteo de la Guardia Civil y denuncia a la madre. ¿Y qué hace la Guardia Civil? ¿Y la Guardia Civil qué hace? No, no, no. ¿Un atestado? No, no. ¿Y al juzgado? ¿Y el juez qué hace? ¿Y el juez qué hace? No, no, ojo, no. ¿El fiscal? El fiscal, el fiscal. ¿Le pide nueve meses de prisión a la madre por presuntos malos tratos? Es el fiscal. ¿Qué te parece? El niñato que denuncia a su niñato de 15 años. Bueno, eso es el niñato de 15 años. La Guardia Civil no puede hacer otra que el atestado. Claro, claro. Pero ese fiscal que pide nueve años de cárcel para la madre. No, nueve meses. No, nueve meses de cárcel para la madre. Es una cosa de verdad. ¿Cárcel? ¿Qué país? ¿Qué país? Bueno, estoy llamando al barómetro, Javier de Hoyos. Estoy marcando bien, ¿no? Sí, sí, venga. Dime cómo va, para ver si tengo que votar sí o no, que es que ya no me acuerdo de la pregunta. Pues, Antonio, la pregunta que le estamos haciendo a los espectadores va en torno a que hoy Podemos ha recibido a los familiares de los agresores de los guardias civiles de Al-Sasua y nosotros queremos saber qué consideran ustedes. ¿Ofende Podemos a las víctimas recibiendo a los agresores ahora mismo un 59, 60% nos dice que sí frente a un 41, perdón, un 58, frente a un 42 que nos dice que no, es que se está moviendo, Antonio. Como has llamado, no queda muy claro, pero se está moviendo. Estaba demitiéndole a un amigo, a nuestro amigo Ramiro, me estaba dando información sobre el supuesto presunto autor del atentado terrorista de Londres y efectivamente hay una confusión enorme, no es este jamaicano, como nos ha dementido Jorge Noriega, se ha cargado ya a la policía británica de desmentirlo. No hay todavía noticias, información fehaciente sobre la nacionalidad y nombre del terrorista, todavía no hay nada. ¿Saben de dónde es el coche? Es un coche caro. Sí, es un Hyundai carito, sí, un Hyundai de 35.000, 40.000 euros. 40.000 euros está matriculado por CDDSX de una zona, un sitio de gente de alto nivel de vida, no saben si el coche es robado todavía o no, pero a lo mejor ya lo saben, pero no lo dicen. Hay cinco muertos, no son cuatro. ¿Cinco muertos? Sí, ya son cinco. Ah, que ya son cinco, pero a ver, que yo no he estado fuera de circulación con mi tablet sino una de las víctimas de... No lo sé. Perdón, uno de los transeúntes se habría muerto. No lo sé. Cinco muertos con el terrorista, incluido el terrorista. Sí. Estaremos hablando, sí. No sea el coche robado o sea el coche propiedad del terrorista, esto le ha costado a tres perras. Esto le ha costado a tres perras. Nada. El crear el caos y que esté hablando en medio mundo de esta barbaridad. Bueno, yo estoy abriendo aquí los periódicos y todavía siguen dando... Bueno, sí, señor, cinco muertos y 40.000 euros. Hay 40 y se amplía el número de heridos, 40 heridos. O sea que con ese coche... Estamos hablando de cinco muertos, incluido el terrorista, un policía, tres transeúntes y el terrorista fallecidos y 40 heridos. De los transeúntes, todos los que estaban en el puente de Westminster cuando han sido arrollados por el coche de este sujeto, ese todoterreno Hyundai. Bueno, pues luego leeremos las portadas de los periódicos y si hay alguna última hora sobre el particular también. Antes, quería yo preguntaros sobre este asunto de Podemos que hoy ha recibido a familiares y amigos de los agresores de Alsasua, de esa localidad de Navarra donde un grupo de violentos atacó de forma inmisericorde a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de copas de forma inopinada. Se abalanzaron contra ellos, les propinaron una paliza importante y después les insultaron y les pidieron que se fueran de Alsasua, que la guardia civil se fuera de Alsasua. Hoy Podemos, claro, le han preguntado a Pablo Iglesias y claro, mirad cómo de forma cínica, hipócrita, llamarle como quiera, en fin, trata de justificar el recibimiento a estas personas. Bueno, nosotros estamos con las víctimas de una agresión y lo dijimos desde el principio, pero nosotros nos tenemos que reunir con todo el mundo. Que tiene que haber proporcionalidad. Yo creo que una agresión seguramente es merecedora de una sanción penal por la vía de la falta o por la vía del delito, pero creo que una agresión no se convierte inmediatamente en terrorismo por el hecho de ser una agresión. Por desgracia, el Partido Popular ha impuesto una línea en la que estamos viendo que hay más juicios por apología del terrorismo ahora en la audiencia nacional que cuando ETA mataba y yo creo que eso es enormemente irresponsable. Bueno, el caso es que ha habido dentro de Podemos dos personas que se han desmarcado. El exguardia civil Juan Antonio Delgado que es un diputado de Podemos y el juez o exjuez Juan Pedro Illanes que no han participado de esta historia y no han apoyado. La desvergüenza es presentar lo que ocurre en Alsapuera como hace delante de los periodistas no sé si le preguntaron o no como una pelea de bar. En un bar de copas se pelean dos o hay una pelea de copas. ¿Eso es que la iglesia es? Sí, la iglesia. Por eso digo que es un cívico este, tío. Y la pregunta es que además se lo han dicho a él después en un programa de televisión directamente oiga, si no llegan a ser guardias civiles y no hubieran sido agredidos de como lo fueron habría habido el conchabeo ese de llamarse unos a otros por el teléfono para venir. La agresión tiene como motivación principal la condición de guardias civiles de los agredidos. Y estos tienen... Ahora, en el caso de Pablo Iglesias y no hay que llamarse a engaño y no solo en él Alberto Garzón que aparece como un monaguillo piadoso y beatífico y que la prensa le quiere mucho Más tenido que una caja de bombas. Fijaros en historial en declaraciones. Yo digo ya en declaraciones. Lo que ocurrió cuando cada vez que un etarra relevante salía de la cárcel. Lo que escribieron cuando la doctrina paró. Lo que escribieron en todos estos casos. Y basta verlo. Es decir, no es gente que digas es que no no tiene grandes obras no están en las librerías ni en las grandes bibliotecas del mundo sus escritos pero tienen Twitter y tienen Facebook y tienen una cara que se la pisan. Mira, lo que ha dicho Yone Belarra que es la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso de Diputados esta ha equiparado a los guardias civiles y sus parejas agredidos a los que aparizaron con los que les agredieron con los victimarios al señalar que los agentes son víctimas y que las personas que están recibiendo un trato injusto también son víctimas. A mí me choca menos lo de la Belarra esta porque está en la línea de Otegi de hacer el relato de todos hemos sido víctimas y todos hemos sufrido muchísimo. Me choca menos porque está en su línea que la posición de Iglesias porque Iglesias es un partido nuevo sabe lo que es el terrorismo sabe lo que es la agresión y la cale borroca que esto es cale borroca y no tiene sentido no solo que se ponga equidistante sino que reciba a las familias de los agresores. Esto es un gesto de más que entra dentro de su estrategia de llamar la atención de hacer siempre algo original algo provocador. Lo que hace es insultar y ofender insulta al sentido común y ofende a la verdadera víctima. Pero este señor no tiene línea política no tiene estrategia política va a pescar en todo lo que puede y hacer demagogia y populismo barato. Va a gestos a ocurrencias a golpes y a provocaciones nada más. Pero es una defensa encubierta de la violencia de cuidado porque es una defensa táctica de la violencia social y de la violencia política. Y es verdad yo no sé que esta Iglesias parece que en el País Vasco esa comunión que busca con el entorno Bildu y tal no sé si espera de ahí que electoralmente le puede ir bien pero habría que preguntarle no sé si mañana Pablo Iglesias con un compañero está en un bar y se les juntaban 50 neonazis y le dan una paliza de muerte lo calificaría exactamente igual que lo que le ha pasado a los dos guardias civiles. ¿Consideraría oportuno al señor Iglesias que fueran juzgados por un delito de terrorismo aquellos y de odio aquellos que les apalizan en un bar porque estaban tomando unas copitas él, su novia y otro señor de Podemos y su novia? ¿Qué diría? Si eso no es un linchamiento 50 personas medianamente organizado no es un colectivo Hay una componente de odio extraordinaria y de xenofobia porque tú estás echando a esa gente la quieres expulsar de tu localidad Y algún grupo político tendría que recibir a los neonazis y decirles hombre que no es para tanto que ha sido una pelea de bar que en fin que comprenda el señor Iglesias que esto no es Don Jesús Martín Vázquez portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil buenas noches Buenas noches ¿Nos estás escuchando Jesús? Sí Y bueno ¿Y qué te dice todo esto? ¿Qué opinión te merece? Pues para empezar parece que que aquí nos olvidamos de que de que ETA ha cometido en sus más de 50 años de historia un total pues de más de 2.400 casi 2.500 acciones terroristas atentados mortales secuestros ataques a sedes políticas y empresariales y a otra serie de bienes que tenemos 850 víctimas mortales de ETA en torno a esa cifra 850 muchos asesinatos de ellos que recordar que entre 200 están todavía sin resolver y de entre esos ataques los miembros de la Guardia Civil han sufrido más de 350 ataques terroristas seguramente amén de otros sufridos por cuerpo nacional de policía fuerzas armadas y otra serie de cuerpos también parece que la gente se esté olvidando y parece que el lenguaje político torna a esta nueva política que se nos está intentando vender parece olvidar que ETA vive y ha vivido siempre del terror y de la cobardía que el terror genera y al terror solo se le puede combatir con firmeza con determinación con medios y por supuesto con lealtad que yo entiendo y creo que no hay ninguna duda de la lealtad que ha demostrado la Guardia Civil en este mismo sentido Jesús perdóname voy a interrumpirte enseguida retomo la conversación contigo y sobre todo quiero que me digas la actitud de Podemos y de Pablo Iglesias porque aquí estamos juzgando una actitud y una posición política que realmente ha indignado a la Guardia Civil y tú como portavoz de esa Unión de Oficiales no sé si estarás indignado o no o esto ya forma parte del juego de este dirigente político pero está bien que digamos las cosas y que podamos responderle que no se vaya de rositas como se dice en estos casos enseguida retomamos la conversación pero antes le recuerdo que si tienen dificultades para leer la letra pequeña de algún envase Bueno, 12 y 3 minutos de la noche estábamos hablando con Jesús Martín Vázquez portavoz de Unión de Oficiales de la Guardia Civil y quería conocer tu opinión Jesús o queríamos conocer tu opinión sobre precisamente esa posición de Podemos y de Pablo Iglesias respecto a a las a las víctimas de en este caso de Alsasua que son sus compañeros de la Guardia Civil y los agresores equiparando a alguien de Podemos que ha equiparado a víctimas y agresores y recibiéndoles a las familias de los agresores en el en el Congreso Esto decía y hay algún titular al respecto el independiente entre otros mañana o a esta hora dice la Guardia Civil se indigna por el apoyo de Podemos a los detenidos en Alsasua a los agresores Sí, vamos a ver más que indignación yo creo que ya no nos sorprende porque ya esto esto no es nuevo el problema es que han llevado a nuestras instituciones y en este caso a la alta institución perdón que es el Congreso de los Diputados para firmar un manifiesto que ya en su día en febrero de este mismo año firmaron también Podemos con Jeroabay con PNV con Amayur en relación al apoyo tanto a las familias como en este sentido a los agresores y tú lo estabas hablando y comentando en el programa con los contertuleos los hechos y de hecho el señor Iglesias debería ver o leer el auto de la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional en el que el contexto de las lesiones sufridas por el teniente por el sargento y por sus parejas fue dentro del llamado de la llamada organización OSPA Movimentua creo recordar que se dice así y esa organización no es un movimiento cualquiera estamos hablando de una organización que continúa la campaña que fundó ya en ETA desde el año 1976 que tiene la finalidad de expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y en este sentido a la Guardia Civil a la Policía Nacional y a las fuerzas armadas del País Vasco y de Navarra algo totalmente lógico ¿por qué? porque son realmente los que han luchado y los que han contribuido a minar a de alguna manera deteriorar el brazo armado de la banda terrorista en este mismo sentido pues insistimos la idea ha sido siempre la de expulsar a la Guardia Civil del País Vasco y Navarra y esto es lo que aparentemente lo que se está enrocando Podemos porque ese manifiesto que insisto de febrero que hoy en día hoy ha sido una reedición de ese manifiesto que en su día se firmó lo que pretende es exigir es decir no respetar las resoluciones judiciales no respetar el trabajo del poder judicial en este caso de la magistrado que dicta ese auto y exigen calificaciones distintas a las que ya existen a día de hoy que están vinculadas con un delito de odio y con delitos de terrorismo entonces lo que está realmente haciendo Podemos es algo tremendamente siniestro y tan siniestro como ignorante a pesar de que efectivamente de ignorancia la ignorancia de Podemos y del señor Iglesias es totalmente voluntaria y dolosa por lo tanto pues va encaminada a una sola cosa que es equiparar a víctimas con verdugos y en este caso pues a a banalizar a de alguna manera lavar pues eso todo lo que es el entorno pro etarra que de alguna manera por supuesto que representa ese acto dirigido contra dos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están para garantizar la democracia y el señor Iglesias como representante en el congreso de los diputados debería tener clara esta premisa claro bueno Jesús gracias y buenas noches gracias a todos un saludo portavoz de la unión de oficiales de la guardia civil bueno yo creo que queda claro hay que agradecer en cualquier caso que 19 de los 70 68 diputados son los de Podemos 68 o 70 ya no recuerdo cuántos tienen Podemos son 69 o 69 bueno 19 no han firmado ese manifiesto y no están de acuerdo con recibir a los familias de los agresores y por supuesto creen que la justicia debe actuar y punto la juez como decía Jesús está tipificando el delito en función de la organización a la que pertenecían estos tíos los agresores ligada de alguna forma a la banda terrorista y punto y por eso se les juzga como por un delito de terrorismo y de odio y nada más y lo que tienen que hacer es respetar la ley de una puñetera vez ya estos tíos hombres de Podemos algunos insisto Pablo Iglesias Pablo Iglesias quiere darle la vuelta al sistema claro eso no puede ser y por eso dicen que van contra el régimen contra el régimen del 78 contra el régimen constitucional ese es su objetivo si si haber dicho esto bueno mejor que se sepa y que lo hagan yo creo que quizás algunos de sus votantes puedan ver porque yo creo que muchos votantes se llevarán una gran sorpresa con ciertas actitudes o con ciertos posicionamientos políticos como esto no creo que estoy convencido que muchos votantes de Podemos conocemos que no comparten desde luego esta asimilación con el mundo filoterrorista yo creo que son inasequibles al sentido común inasequibles al desaliento al sentido común bueno bueno oye vamos a ir repasando los periódicos y ahora nos acercaremos a Almería para comentar la noticia José Luis que quiero que tú no las refresques no recuerdes el asunto pero voy a empezar recordando que bueno hay algunas portavillas que se han quedado viejas ya en la medida en que son ya 5 las personas o 4 muertos y más el terrorista 5 a consecuencia de lo ocurrido esta tarde en Londres a esta hora se habla de 5 personas muertas incluido el terrorista y 40 personas heridas 40 heridos de los cuales hay algunos que están realmente en estado crítico como consecuencia de ese ataque perpetrado por este terrorista con un coche cuando ha barrido el puente de Westminster sobre el Támesis llevándose por delante a todos los transeúntes o viandantes que en ese momento se estaban cruzando y luego después se ha atacado a un policía con un machete con un cuchillo lo ha matado y él ha sido abatido a tiros por otros policías el independiente periódico del que es adjunta la dirección Victoria Prego destaca 4 muertos entre ellos un policía en el atentado terrorista de Londres ya son 5 Victoria pero bueno como el periódico está en la red ustedes entran a internet y ya está actualizado pero por ejemplo nos cuenta el independiente dos noticias que si me parecen interesantes que merece la pena que le echemos una opinión el banco JP Morgan apuesta por Susana Díaz porque Pedro Sánchez es un riesgo un riesgo para España historia un riesgo para España y para sus finanzas y también para el PSOE y para el PSOE también un riesgo para el PSOE casi más que para España y luego para el PSOE salvo para sí mismo ahí está el lío ahora mismo salvo para sí mismo es un riesgo para todos y Roures ¿qué pasa con Roures? pues Roures que ha puesto en venta por 1500 millones de euros MediaPro que es la empresa propietaria de los derechos del fútbol en España eso es una notición es una notición ¿quién se lo va a comprar esto? 1500 millones de euros para pagar 1500 millones eso me viene mal este mes el que viene ya veremos eso significa comprarle a Roures MediaPro es comprar los derechos del fútbol en España de todos los equipos de primera y segunda división bueno voy con periodista digital mira aquí tú destacas Alfonso Rojo el zasca de Ferreras en este caso a Iglesias dice lo del sasua no fue una bronca de bar por una copa que fue mucho más que tenga que recordárselo a Iglesias por eso le ha pegado un buen corte en directo a Mar bien duro a Pablo Iglesias es que según contáis el de Podemos quiso reducir la brutal paliza de unos guardias civiles a una mera agresión en un par de copas es que es tremendo como repite siempre lo mismo sabes es un poco cansino y lo mismo que has escuchado aquí que has puesto tú aquí lo vuelve a decir y lo dice y ya oiga vamos a ver vamos a ser serios porque yo creo que como durante tanto tiempo yo creo que los periodistas le hemos ido dejando pasar riéndole las gracias yo creo que tiene malas mañas y entonces cree que todo eso cuela entonces hombre es un despropósito no está mal que García Ferreras le haya pegado un buen corte y que le vayan parando los pies está bien las provincias periódico que dirige Julián Quirós el terror golpea el centro de Londres cuatro muertos y veinte heridos en el ataque de un terrorista frente al Parlamento británico insisto se quedan viejas estas portadas que son la primera edición en la segunda edición a esta hora en la red ya todos hablan de la policía le va a cinco el número de muertos en el atentado de Londres incluido el terrorista y se habla de cerca de cuarenta cuarenta heridos insisto que es sorprendente pasar de golpe de 20 a cuarenta supongo que habrá habido una actualización bueno contabilizan todos es decir evacuados del sitio creo que inicialmente solo fueron doce hacia hospitales pero claro si te has roto una pierna o un dedo pues al final gente que en la carrera se ha roto son cuarenta que estén heridos graves y lo graves ha caído también de los nervios etcétera bueno pues eso es lo que hay a esta hora también destaca las provincias que las calles de Valencia siguen estando muy sucias y el alcalde Ribos sostiene que Valencia ya está limpia pero los vecinos mantienen sus quejas o sea que no han limpiado después de las fallas pero vamos a ver han limpiado tarde y mal tarde y mal los servicios de limpieza serían los mismos que el año pasado y que el anterior y por qué ahora no limpian igual que antes hombre yo creo que la operación limpieza después de fallas es una operación muy complicada a la que hay que dedicarle muchas horas de trabajo de coordinación con las contratas con los... hay que trabajar mucho eso para que eso salga y salga bien y toda punta que no se ha trabajado como otros años pero se supone que si los años anteriores se ha trabajado bien y se ha hecho bien el trabajo consiste en decirle a los que lo han hecho siempre oiga como hasta ahora la primera respuesta municipal fue más o menos que los visitantes de las fallas de este año que lo vimos algunos de vosotros los hoy habéis sido más sucios que otros años es tan sencillo como lo que digo las cosas tienen un trabajo hay cosas complicadas que hay que trabajarlas bien y prepararlas bien y planificarlas bien y el concejal de limpieza esa noche no duerme no duerme está al pie del cañón hay que hacer muchas reuniones con mucha gente hay que implicar mucha gente tienes que tener todo y evidentemente eso no se ha hecho nos falta el trabajo de saber que hizo la concejal de limpieza esa noche mira eso mañana intentaremos saberle cómo fue la noche del 19 de la ciudad es un buen reportaje señora Contagada ¿a qué dedicó usted su tiempo la noche de San José? después de la quema de la falla del ayuntamiento ¿qué hizo usted? ¿se fue a su casita o se fue a tomar copitas? en lugar de estar pendiente de lo que había yo recuerdo alguna noche de fallas de los tiempos de Rita que Rita Barberá siempre hacía lo mismo nada más terminar la quema de la falla del ayuntamiento que era la última que se quema en Valencia ¿cuántas fallas se queman en total? 700 en realidad son 300 multiplicadas por dos fallas y fallas infantiles estamos hablando de 300 fallas grandes y 300 fallas grandes en toda Valencia bueno la última es la de los tiempos que eso ya es estamos hablando de las 3 de la mañana es una operación realmente compleja y ahora ya es cuando yo puedo de verdad lo comentaba los periodistas y la gente que había por ahí en el ayuntamiento dice ahora ya es cuando yo puedo dormir esta es la primera noche que yo duermo en los últimos 10 días porque claro estamos hablando de una ciudad que vive y para el fuego y la pólvora dice que no haya un incendio que no haya una desgracia eso es tremendo entonces dice ya me ha dado el parte el concejal de seguridad no ha pasado nada los bomberos dicen que no ha habido ningún incendio todo se ha apagado perfectamente empieza la limpieza en la ciudad mañana tira los zapatos dice yo ahora ya puedo tomar una copa con vosotros y charlar lo que queráis pero hasta hoy yo no duermo yo en las primeras fallas José Luis y te lo crees es la responsabilidad de una alcaldesa o de un alcalde en una ciudad que vive de poner para el fuego José Luis vivió las fallas antes que yo pero yo las mías las recuerdo fue en el año 2010 y a ver si tuviste la misma experiencia que es la noche de la crema se quema la falla municipal en torno a la mañana y se está en el ayuntamiento y bueno estás allí un par de horas más tal y cuando sales ponte que a las 3 de la mañana y creo que algunos lo habéis vivido en primera persona aquello está ya limpio completamente dos horas después y tú te vas moviendo para la ciudad y ya ves un montón de equipos de limpieza aparte los bomberos por supuesto que no han parado atendiendo y cuando te levantas a las 8 a las 9 de la mañana para ir a trabajar cuando coges el coche buena parte de la ciudad ya estaba limpia limpia yo creo que es el día que más limpia estaba la ciudad el 20 de marzo porque se ponía muy llamativo es un ejercicio que todos los que lo vivimos propiedad nos sorprendía pero bueno tiempo pasado hay que emplear el tiempo pasado tendrán que enmendarse bueno venga más portadas ABC el yihadismo ataca los pilares de la democracia occidental es la portada de ABC y una de las víctimas del puente de Westminster uno de los heridos atendido por las personas que en ese momento se encontraban allí un individuo de apariencia asiática mata a dos peatones y hiere a otra veintena al arrollarlos en el puente londinense de Westminster estamos hablando de noticias que se quedan un poquito viejas porque ya se habla de cinco personas fallecidas incluido el terrorista y 40 heridos y en su portada dos el tribunal supremo condena a Frances Sons por desobediencia y sugiere además que malverso malverso dinero público el diputado inhabilitado por un año y un mes deberá dejar su escaño este dice que va a seguir yendo al congreso por cierto pues no puede pero la inhabilitación es efectiva desde el minuto uno de la sentencia aunque no se afirme si en el caso de Más también ahora mismo Más ya no se podría presentar de hecho no no está corriendo el tiempo de inhabilitación de Más en el caso cuando es por inhabilitación para cargo público empieza a correr desde el minuto uno otra cosa para presentarte para presentarte eso es ojo pero la diputada ella puede ser hasta que su caso se revise y hay sentencia firme en el supremo pero en el caso de OMS no porque lo ha pedido al supremo y el supremo ha dicho que un añito y un mes está inhabilitado por desobediencia inhabilitado desde ya y además sugiere que va al menos dinero público o sea que tendrá que dejar el escaño vamos a ver qué pasa en los próximos días Hacienda prepara una subida de sueldo del 1% para los funcionarios esto no nos afecta a ninguno de nosotros no ni siquiera a ti tampoco a ti tampoco tú has sido funcionario estoy jubilado pero ya estás jubilado declaraciones de Mario Vargas Llosa el nacionalismo es una forma de barbarie conversación con el director de ABC en Madrid eso lo que dice y entiende y opina Mario Vargas Llosa voy con el mundo terror en Westminster es el titular el terrorista atropelló a decenas de personas empotró su coche contra la verja del parlamento y apuñaló a un policía y la foto de portada también de ese puente de Westminster y otro otro de los titulares del mundo podemos equipar a los agresores de Alsasua con sus víctimas tema que ya hemos comentado voy con el país el terrorismo obliga a cerrar el primer parlamento del mundo así lo ha interpretado el país un titular más original pero realmente bastante contundente el terrorismo obliga a cerrar el primer parlamento del mundo que está cerrado efectivamente el tiempo que ha durado la incertidumbre por los hechos un par de horas los diputados quedaron retenidos en el recinto varias horas por seguridad también habla de aluvión de peticiones de cese del jefe del Eurogrupo por sus insultos el holandés Jig Semblom que no dice que no se va Jig Semblom Jig Semblom no pero Antonio ¿cómo se pronuncia? Jig Semblom Jig Semblom no solo es que no dice que no se va es que dice que no se retracta esa es la parte más grave esa es la parte la que decía que el tipo educado no es y que tiene algo de racista y de mala intención y de mala intención hombre sugerir que el dinero que recibimos los países del sur significa que tiene es para gastarlo en copas y en señoras esto es en fin un insulto es racista es machista es mal educado e incalificable y no se retracta un tipo con experiencia política pero yo creo es que aunque le ha intergiversado algo lo que ha dicho es que cree lo que ha dicho es que cree lo que ha dicho siempre ha sido muy duro y muy impertinente con respecto al país pero ahora como su partido ha caído estrepitosamente en las elecciones holandesas su puesto está en peligro y en duda y seguramente está irritado y seguramente está irritado con la posibilidad de que Luis de Guintos le sustituya y entonces le mete un rejonazo todo eso traduce que él en buena medida cree lo que ha dicho claro no ha sido una esa bruta él cree lo que ha dicho que la gente del sur tira el dinero y se lo gasta en bebida y en mujeres que es un insulto pues que vaya a Amsterdam que las mujeres están allí en escaparates además y de beber no se quedan costos a lo mejor sabe de lo que habla y por eso lo dice yo creo que aficionado este es un poco aficionado no lo sé lo mismo sabe de lo que habla es un poquito pero Jason Blum tiene un problema con el asunto de la bebida y del alcohol no digo él digo que no hace mucho es verdad si salió diciendo que Junkers bebía mucho le obsesiona el alcohol a este le traiciona el subconsciente lo cual fomenta todavía más la teoría de Juliana que sabe de lo que habla le obsesiona el alcohol y tiene un concepto muy pobre de los países de Suduropa porque si hubiera Mediano diría que no que no lo dijo tal pero él no se retracta falsifica el tipo porque por ejemplo de esto de que el otro abusaba del alcohol sí que se retractó claro en las negociaciones de España cuando se discutía el rescate fue implacable 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 y siempre bajo este argumento no de una manera tan suez explicada no de una manera tan suez pero con este argumento básicamente venga voy con la razón ataque al parlamento de Londres es el titular que destaca hasta ahora la razón y la foto de una de las víctimas es tremenda esta es una de las mujeres que ha sido arrollada ha sido atendida esta es la foto que tú decías con muchísima fuerza pero realmente y teníamos un debate esta tarde si lo utilizábamos o no en portada o no porque es una víctima y la mirada aquí no se ve bien pero cuando se amplía es una mirada perdida la mirada de la mujer con los ojos absolutamente extraviados hay un pequeño reguero de sangre dentro de este debate que tenemos más Alfonso que la fotografía la conoce también sobre qué fotos podemos dar de las víctimas y qué fotos yo al primer impacto ni siquiera sabía si estaba muerta o no no estaba muerta pero cuando me la mandaron tenía los ojos tan fijos que ni si tiene los ojos verditos es como si hubiera fallecido efectivamente bueno La Vanguardia titula El terror golpea el corazón de la democracia británica La Vanguardia tiene actualizados los datos cinco muertos entre ellos el asesino en un atentado junto al parlamento el atacante solo necesitó un coche y dos cuchillos para causar el pánico fueron dos cuchillos no uno y está la foto del terrorista él está siendo trasladado en ese momento después de ser abatido a tiros ¿dos disparos recibió Alfonso? Eso dicen ellos pero bueno y lo están trasladando y luego después fallecería y el Tribunal Supremo que condena a ONS por el 9N a un año y un mes de inhabilitación ese es el titular también de La Vanguardia bueno vamos a ver tenemos pendiente una cosa de Almería no nos sale nuestra compañera Antonia Sánchez Villanueva de La Voz de Almería a ver si nos está viendo escuchando y se pone el teléfono hombre que nos cuente ella porque ella lo ha publicado hoy en La Voz de Almería pero la estamos hablando José Luis recuérdalo venga de qué estamos hablando esta mañana los compañeros de de COPE Almería me llaman y dicen mira hay esto resulta que hay una madre a la que un juez le ha absuelto después de que su hijo denunciara a su propia madre por quitarle el móvil pero como es posible esto esto no puede ser cuéntamelo bien porque esto es imposible y dice sí resulta que la madre le quita el móvil a su hijo de 15 años porque el niño el niñato en este caso pues no estudiaba entonces ya harta porque no debía ser la primera vez le dice oye que me des el móvil el otro que no se lo da y un pequeño forcejeo con las mismas el niño se va al cuartel de la Guardia Civil y denuncia a su madre a su propia madre por violencia él explica en el atestado inicial lo que ha pasado me ha quitado la cosa llega a la Fiscalía de Menores la Fiscalía de Menores ve aquello y dice claramente esto es un delito una agresión al niño esto va para adelante malos tratos para el niño y el fiscal pide nueve meses de prisión para la madre por quitarle el móvil a su hijo para que estudiara para que estudiara la cosa llega al juez a manos del juez que es el único que en este caso además de la madre pone un poco de sensatez al asunto y el juez cuando ve aquello dice vamos a ver no solo no hay ninguna agresión al menor sino muy al contrario la madre efectivamente lo que ha hecho ha sido proteger al menor porque lo que tiene que hacer es estudiar y ejercer de madre y ejercer de madre que es lo que dice venga para acá al móvil claro destroza al fiscal que me imagino que seguirá siendo fiscal y estará muy satisfecho el fiscal de menores ha cubierto de gloria no sé quién es el fiscal de menores de Almería pero debería dar la cara y explicar cómo llega a semejante conclusión pero este no es padre ¿este no ha tenido hijos? ¿este no sabe qué es ser padre o madre y estar pendiente de que tus niños hombre hagan sus tareas estudien y cuando no pueden entretenerse pues tienes que quitarle los medios u objetos con los que se entretienen ¿esto qué es? el adolescente también se la está hombre por favor el niñato el niñato es un pájaro anda que como les cambia el canal de televisión oye el niñato es un pájaro yo tengo que hacer eso con su madre mejor quitarle el objeto como para fiarse de él en el futuro un chico con 15 años y además el fiscal seguramente no sé se habrá dado cuenta hoy de que está ayudando al niño a reincidir más en esa actitud luego nos quejamos que ese es chico es complicado esto lo otro que si los padres somos escapistas y no asumimos las responsabilidades que toca todo eso es verdad y un fiscal de menores pero y un fiscal de menores ajeno a todo esto durante todo este tiempo que autoridad ha tenido esa madre sobre el niño es decir desde que se produce el momento en el que le quita el móvil que la denuncia su propio hijo y que la cosa llega a manos de ese fiscal durante todo ese tiempo que habrá pasado un largo de tiempo importante que autoridad y que ha sido acusada y juzgada que autoridad tiene la madre delante de ese niño que es un niño evidentemente problemático cuando denuncia a su madre porque le ha quitado el móvil hace dos semanas entrevistaste a juez Calatayud y alguien le hizo una pregunta no sé si fuiste tú pero es esta pregunta es que me acuerdo la respuesta por tanto intuyo como fue la pregunta que es ¿se le puede quitar el móvil a un hijo? y yo recuerdo lo contestó pues naturalmente si es del padre es que el móvil es del padre es que lo ha pagado el padre con su dinero no es el niño ¿quién lo ha pagado? pero es que ¿quién lo ha pagado? el móvil es de los padres no es del niño no sé si te acuerdas perfectamente esta noche recordamos le hemos llamado a los pasos que el juez Calatayud esta hora está ya de siete sueños pero es verdad que el hombre se lo hemos comentado yo me imagino en el juzgado de menores de Granada el juez Calatayud recibiendo este caso primero no claro la fiesta tienes que celebrarla porque el fiscal ha ido hasta las últimas consecuencias pero si no tiene más remedio pues llega el niño y dice ven para acá le da dos collejas y dice ahora a tu casa y el móvil le quise a un año entero posiblemente hubiera sido más duro con el fiscal que con el niño y luego le pega otras dos collejas al fiscal porque lo del fiscal es de verdad ese sí que es de juzgado de guardia lo del fiscal de menores de Granada es de juzgado de guardia si nos está escuchando me gustaría quien nos de Almería perdón de Granada no de Almería el juez de menores de Granada nuestro amigo Calatayud pero es verdad que este hombre debería explicarse cómo llega a semejante conclusión y si entra al banquillo una madre por ejercer de madre por favor tienen que saber que yo creo que últimamente lo saben menos que los casos se miran y unos van para adelante y otros no pero últimamente hay una tendencia que todo va para adelante en otros ámbitos y todo para adelante y que el juez lo vea y todo para adelante hay que ver que asuntos a saber lo que contó el niño el fiscal lo que contó a la Guardia Civil lo que le contó a la Guardia Civil porque el atestado lo hace la Guardia Civil y eso se lo voy a escuchar porque parte de lesiones no hay pero el fiscal va por un caso de malos tratos pero tendrás tendrás es esto tendrás que ver que casos de malos tratos tienes que descartar si no hay parte de lesiones tienes que indagar hace la misma indaga lo que hace luego el juez interroga a uno y a otro pero oye lo que ha cambiado el mundo de aquel mi padre me mata a lo de ahora ya verás tú que zapatillas son cuando se entere mi padre me mata no se acuerdan de aquello dice señor rojo que está el coche suyo ahí en la esquina y dice ay mi padre me mata va a coger las zapatillas y ahora contigo quien me mandaría a coger las zapatillas y mira ahora ahora más te va ahora con el divino dice que me ha pegado mi padre no pero habrá ido por un caso de malos tratos y se ha agarrado a la legalidad vigente sin ningún sentido común a la situación del débil seguro según lo que contaba el niño el teléfono le voy a pagar yo la cuenta al niño el fiscal hace su propia investigación y interroga a uno y a otro y hay servicios sociales es decir insisto es que los fiscales hay casos que no tienen que prosperar que ellos en la decisión de ellos en su ámbito competencial le está esto no llega a un juzgado no que el juez resuelva que lo fácil para ellos que resuelva el juez y después si lo acercan como malos tratos tiene que haber un informe del forense que le ha reconocido etcétera y no la fiscalía califica los hechos procesales como constitutivos de un delito de malos tratos en el ámbito doméstico artículo 153.2 del código penal y por eso pedía para la mujer nueve meses de prisión y el pago de las costas claro el magistrado del penal número uno de Almería Luis Miguel Columna considera que lo ocurrido ese día en el domicilio familiar no constituye un delito de malos tratos sino que bien al contrario la madre actuó correctamente en cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de la patria potestada o sea ejerció de madre en consecuencia la suelve en un fallo que ya es firme y declara de oficio el pago de las costas procesales o sea que no es mal que encima no tiene que pagar las pobres mujeres es que encima tenía que pagarse las costas del juicio esto de verdad todos los meses todos los meses que haya durado ese proceso una noche y otra noche y esa madre con ese niño hay que ponerse en el papel de esa mujer todos los días con esa carga encima de que voy a ir a sentarme en un banquillo y que tú te crees que el juez te lleva para adelante porque el fiscal no es que durante todo ese tiempo te ha quitado la autoridad porque un fiscal le ha dicho que has maltratado a tu propio hijo ¿con qué autoridad le dices nada a ese niño durante todo ese tiempo? bueno yo no no le dices de todo hombre sí le dices que todo pero ¿con qué éxito? creo que pero con tu abogado delante porque claro a lo mejor con mucho porque a lo mejor el chico se ha arrepentido bueno son mucho pensar eso es pensar muy bien que hoy en día puede ser pero Javier de Hoyos que tiene muchas cosas me dicen desde el control a ver venga empieza empieza a verter cosas te voy a mostrar una imagen ahora mismo en Periscope de cómo está Londres el Big Ben y el London Eye se han teñido de rojo se han iluminado de rojo en memoria de las víctimas lo estamos pudiendo ver ahí como estás pudiendo ese es el Big Ben lo han hecho en memoria de las víctimas pero no solamente en Londres Torre del Parlamento Británico así es sino que también en París en la Torre Eiffel han querido apagarla como un luto por las víctimas del atentado vamos a ver ese momento en el que la Torre Eiffel se ha apagado a ver si lo estamos a ver uy que lo estoy tapando ahí voy a darle al play aquí tenemos ese momento en el que poco a poco se va apagando la Torre Eiffel y se ha quedado completamente oscura así permanecerá desde ahora bueno toda la noche lógico el señal de respeto y de solidaridad con lo que ha pasado en Londres muy bien más cosas tienes por ahí pues tengo también algo que ha ocurrido en Roma un vídeo cómico Antonio una niña de tres años que estaba ilusionada con querer saludar al Papa se acerca a él su padre la acerca y no les voy a desvelar más a nuestros espectadores para que se queden ahora con la icónica de qué es lo que pasa vamos a verlo la niña ahí está después de ver a la niña que le quitó el solideo al Papa una imagen simpática claro que sí bueno señores ¿cómo ha cerrado nuestro barómetro? pues Antonio un 72% de nuestros espectadores considera que Podemos ofende a las víctimas al recibir a los agresores de Alsasua Alfonso Rojo me dicen que tienes que contar qué pasaba en Vazda en tus años de corresponsal de guerra es otro día porque estamos llegando hay un montón de peticiones del espectador diciendo nos hemos entrado que Alfonso Rojo ha contado en una de las pausas qué hacían los corresponsales de guerra en el hotel estamos llegando a ese momento en que se oyen voces y es la cama dice ven 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 y si yo os lo cuento necesito cierto espacio cierto tiempo porque es tú sabes que una de las cosas solo digo como adelanto para otro día que a pesar de lo que se dice lo más importante que hay cuando estás en guerra y eres periodista es el cuarto de baño ¿y por qué? porque eso es lo que nos piden que explique ¿cómo será la cosa? ¿por qué es importante el cuarto de baño? porque lo primero que pasa el cuarto de baño sufre las consecuencias de la guerra ¿cómo la sufre? que se puede quedar sin agua no hay agua corriente no hay agua en la escalería ¿y qué ocurre? ya no habrá porque ha cambiado mucho el primero regla número uno para diplomáticos periodistas políticos en situación de guerra en un hotel cuando estalla la guerra no usar nunca el baño de tu habitación ¿y te vas al del vecino? al del vecino vas a visitar al del país y le dices oye te vengo a ver ¿puedes usarlo? y el otro como no sabe y le dejas un mensaje ahora llega claro está hablando de una guerra imagínate pero en fin ya hablaremos el sistema y luego llega la situación en la que se puede cortar el agua efectivamente y entonces le dejas al vecino le dejas al otro el paquete nunca hay que usar el cuarto de baño ya lo contaré en tu día con detalle el truco de de corresponsal de guerra bueno no está mal alguno de los que nos ve seguramente será algún día un periodista de los de aunque seas turista de los que le gusta ir a los conflictos y aunque sea bueno pero un turista que hace en una ciudad en guerra un turista no es si le pilla más que periodistas pero el periodista si es habitual en esos casos el diplomático también Cencho esa ley de Tartu no la conocía no la conocía bueno pues ya sabes toma nota también para tu próximo libro pero el vasito es muy limpio no pero se te puede pillar en un hotel la cosa y dices el cuarto de baño a partir de este momento no se utiliza el miedo de nuevo bueno bueno una cosa más antes de despedir a ver que yo tenía previsto preguntarle a a Julián Quirós algo que ha publicado la vanguardia estos días que tiene que ver con el consejero de economía de la generalidad de la generalidad valenciana espectacular el señor vamos a ver el titular de la noticia así que si ustedes es la heroica lucha bueno esto es como lo refiere periodista digital pero de la información que da las provincias la heroica lucha de un consejero de compromiso contra el capitalismo mariscadas hotel rich y limusina la política valenciana arde tras destaparse los gastos del titular de economía de Chimo Puig en un viaje oficial a todo trapo en Singapur a ver cuéntanos detalles os ha faltado el antetítulo que era donde demostró mayor coraje fue contra el bufé del desayuno que lo asaltó y hacía lo del copete y lo de los huevos revueltos con copete y el boico encima fue único el clima en este tuvo la cosa propia del consejero de economía del consejero de economía tuvo la cosa del gobierno de la generalidad valenciana que no se quiso ir solo y se llevó un acompañante una directora general que por cierto ha tenido que ser cesada por incompatibilidades conflictos de intereses pero bueno esto claro no sabíamos que había gastado este dinero lo único ¿cuánto se gastó en el viaje? 6.000 euros 3.000 euros cada uno ¿a qué va? no lo sabemos exactamente lo que recordamos cuando volvió dijo el capitalismo mata y luego un año después un año y medio hemos visto la factura fue a Singapur a un tema ya sabes estas cosas que hacen los políticos la innovación la nueva tecnología un viaje por supuesto innecesario como tantos otros y se gastaron 6.000 euros porque un viaje a Singapur en primera y en el rey y tal a ver si no es nada extraño el problema es que estos señores se han pasado años atacando y criticando los viajes de este tipo que hacían los partidos del sistema PP y PSOE estos señores hablaban del viaje a Londres de Rita Barberá porque fue a cenar con Bernie Ecclestone el que controlaba la Fórmula 1 y había Fórmula 1 en Valencia o cualquier otro entonces ellos que en el Parlamento por viajes absolutamente similares por estas cantidades lo han criticado incluso lo han llevado a los tribunales y los tribunales lógicamente lo han archivado nada más llegar pues se aprovechan del sistema por tanto o no les parecía tan mal o son unos cínicos de cuidado pero lo bueno es beneficios del viaje bajarte del avión venir de atacar el sushi y el sashimi del grill de abajo del hotel haberle pegado a la ribucina haberle dado dura al marisco y nada más bajarte del avión decir el capitalismo mata lo que pasa es que le debiste sin terapia mata a otros yo creo que lo que quiere decir no iba a decir mata de hambre no mata de colesterol mata de ácido úrico o mata de gusto porque lo ha hecho nosotros que es el crimen que está hablando de don Rafael Climen ¿verdad? consejero de economía consejero de economía a él le gusta que la consejería se llame economía del bien común vamos a mandar a Singapur a cuanta más gente mejor en estas condiciones por el bien común cuantos desahogos hay en la nueva política ¿verdad? ¿cuántos desahogos? bueno publicaste ya se demás las facturas de todo lo que gastaron está absolutamente acreditado ¿cuántos desahogos hay? no digamos que en estos nuevos tiempos nos estamos dando cuenta de una cosa que como periodistas podríamos presuponer que los nuevos las costumbres de los nuevos se parecen mucho a las costumbres de antes es decir que cuando uno llega al sitio el problema es que tienes se relaja es incomprensible porque la coherencia no se mantiene las primeras semanas están ahí en fin retenidos pero luego ya cuando pasa el tiempo se relajan y hacen lo mismo que han hecho todos durante toda la vida del señor un viaje a Singapur y hacen el mismo viaje que habían hecho los otros y gastan lo mismo y atacan el bufé con esa fruición y desmesura que dice rojo y van en primera seguramente no puede costar menos yo el planteamiento que me hago es que es un viaje innecesario ahora y antes es que es innecesario ir a Singapur para nada pero si vas cuesta eso no, pero la guinda bajarte es decir el capitalismo mata a pie de avión a bajarte el avión y viene el de Singapur de pegarle al no sé a lo mejor en el Rich en el Rich había otro el Mandarín que era un poco más caro pero en Singapur no está el Ramfell el famoso Ramfell Raffell el hotel precioso colonial y no sería Alfonso que tuviera un conflicto con sus convicciones y lo mismo volvió realmente mal bueno señores que vamos a atacar el buffet que tenemos ahí abajo de panchitos y patatillas Patricia Betancourt ¿cómo está la cosa esta noche? ¿quién nos ofrece eso? Patricia Betancourt gracias adiós Alfonso Rojo Victoria Prego y Chencho Aria gracias buenas noches Julián Quiroz gracias también a ti da recuerdos en Valencia ahí tenemos buenos amigos y también a Esther Jaim y a José Luis Pérez mañana a la 1 de la tarde no que narices a las 12 de mediodía Alfonso tiene que hablar a las 12 estás tú ya con José Luis Pérez y nos cuenta historias como esta de Almería que merece la pena vamos ay que barbaridad bueno hasta mañana por nuestra parte que descanse y nos vemos